Vinieron unos parientes de allá de Estados Unidos y ya este, traían un camaro deportivo, yo digo no manches, pues me quedaba así cada un día que le digo, eran primos, de hecho eran primos esos güeyes, de ahí del pueblo de mi papá, y ya agarra y que les digo no, no primo, pues de allá, dice, no, y el día que quieras tú, que sabe qué, que la chingada, nosotros te echamos la mano, primo, dice, que sabe qué. Ahí es como te vuelvo a repetir, como se los dije hace rato, pues aquí amigos no hay nada, cabrón, no, te digo que en el 2004, cabrón, tuve el accidente eso y de ahí para acá, no, me inflamó el cerebro, me paró el corazón cuando me trasladaron de ahí, me paró el corazón, el toro, dos veces. Pues nomás, hace cuenta, salimos de una curva, de ahí de Amatitlán, de lo que es Amatitlán, a Tehuitzingo, salimos de la curva, salgo de la curva y yo traía las bajas y viene una camioneta con las luces bien machinas, ves, de las altotas, pues de esas blancas, sí, y la aviento a las luces para que las baje, pues, y no, y pues voy agarrando carrera, ya pasa y cuando, hombre, con la. Ya te la encontraste. Sí, ya lo que hice nomás, me amarré, pues, pues, es que era voladero y para este lado, si le doy para este lado, pues con esa camioneta. Y si le das para el otro lado, te vas. Sí, entonces ya nomás me amarré, machín, y este, no, pinche tronade, no, machín, cabrón, la neta, ya nomás me, te digo, el que iba adelante era el coyote de Apatlaco, nomás un madrazo en la cabeza, también leve, y los de atrás, pues, todos bien, le digo, están bien, güey, sí, dice, la neta, sí, sí, ya me bajé y todo el chogo, no, bien, es más. Y quedó con un foco prendido, con un foco, y el carro todavía estaba prendido. Señores de Jaripeo Rebelde, bienvenidos a un Hablando al Chile Más. Hoy nos encontramos, señores, con un señorón que, desde que yo lo conozco, y desde que yo tuve la oportunidad de verlo, es de esas personas de que cuando uno los ve, trae buena vibra, cae muy bien, se ve tranquilo, eso no lo sabemos, ahorita lo vamos a investigar, porque lo dudo que sea tranquilo. Pero bueno, nos venimos hasta Cuautla, señores, a visitar a este gran jinete, a este carnal que todavía sigue vigente, gracias a Dios, y que afortunadamente lo tenemos muy bien, y pues, vamos a saber un poquito de lo que fue su trayectoria en el mundo del Jaripeo. Estamos con el buen Betillo de Cuautla, carnalito, ¿cómo estás? Bien, bien, Rebelde. ¿Cómo te ha ido, carnalito? Bien, todo bien, fíjate, gracias a Dios, pues, aquí estamos, pues, vaya. Pero, pues, te digo, bendito Dios, bendito Dios, todo bien. ¿Qué andas haciendo ahora, Betito? Pues, fíjate que, este, andamos en lo mismo, mi Rebelde, en lo mismo de lo de las montas, ¿ves? De las jugadas, pues, a eso, pues, es lo que nos hemos dedicado todos estos años ya. ¿Te hiciste jefe de Palomilla? Sí, sí, ya tiene, tiene ratito de, de que ya, ya, ahora sí que ya, trayendo gente, pues, va, ajá, trabajando y, este, ya, no me acuerdo cuántos años, pero sí, ya, 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 ya. ¿Qué hacías antes, después de haber dejado las montas? Porque apenas las dejaste, porque seguías montando, va, cabrón. Mira, de hecho, Rebelde, te voy a decir una cosa, hace como, de hecho, no, 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 no las dejo, ¿cómo te dijera? Al 100. Al 100%, es, la mera neta, hace, tenía como ocho, nueve meses que no montaba, y hace un mes, el, fue el primero de mayo, ahí en Escamilpa de Guerrero, este, igual, pues, fui para allá, jugué los de Rancho San Pedro de Olinala, Guerrero, y, este, y le tocó a un, un, a un vato de, 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 de por ahí cerca, el primero, es, y no, ni madre, ya, no, bueno, no lo vimos, es, y me le, me le, me le tuve que subir yo, es, la neta, por Dios, neta. Me, ese fue ese, sí, me, me, me fregó la pata, machín, en un cajonazo, pero, no, gracias a Dios, me le, le, le quedé, fíjate. Y ya luego de ahí, me, 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 otra vez, me, me volví otra vez, no, pues, hasta apenas como hace, como 10 días, fui a San José del Rincón, y otra vez, pero, haz de cuenta, ya, 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 más, este, más tranquilos, pues, si me entiendes. ¿Para qué vamos a decir? Ya los vas vendiendo. Sí, no, 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 y tengo mucho tiempo así, tengo mucho tiempo. O sea, sí, sí, no te has retirado bien. No me he retirado al 100%, ni he dicho, sabes, que ya me voy a retirar el día que yo les diga que, que ya estuvo, yo creo ya va a ser, o sea, derecho, porque hay que ser conscientes, hay, 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 hay muchos camaradas que, que dicen, no, yo ya, 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 ya me voy a retirar, o las espuelas, que a mi mamá, que a papá, que a la chingada. Ya el rato regresa. No, hombre, ya están ahí, no, 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 y yo, yo, yo te digo, yo nunca he dicho, ya me voy a retirar, o X cosa, el día que yo, que diga eso, que digo, es porque ya, ya. O sea, el día que lo dejes es definitivo. Sí, definitivamente, definitivamente, ya, ya, para que. ¿Seguirías como jefe de palomía o también te retiras del jaripeo? No, 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 ahora sí como jefe de palomía hasta donde Dios diga. Ok, ok. O sea, de las montas, cuando digas ya, hasta ahí ya. De las montas, sí, ándale, exactamente. ¿Y por qué no lo has pensado, el pinche gusano o qué? Eso es, eso es, es un pinche gusto, fíjate que es un pinche gusto, más que nada, este, luego muchas veces, este, pues tenemos, aunque sea frijolitos en la casa y todo, pero es un, es algo que, no sé, lo trae uno, lo trae uno, lo trae uno, y a pesar de que no, no vengo a lo mejor de, de familia o de rancho, pues, yo no me creo en rancho, ¿para qué te voy a decir? Ah, yo soy de rancho, que no, 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 ni madre. O sea, tú naciste aquí en Cuauhtla. Sí, en Cuauhtla. O sea, trae sangre michoacana. ¿De qué parte? De ahí de, esta, se llama San Pedro Puruátero, Michoacán, está a un ladito de Guaniqueo, municipio de ese Guaniqueo, pues, ajá, Guaniqueo. Ahí son, de hecho, las fiestas son bien chingonas ahí. ¿Sí no tienes la pinta de morelense, güey? Eh, no, pues, yo, yo, mi sangre, la, y fíjate que mis papás se conocieron en Cuauhtla, digo, en México, en México, y siendo del mismo pueblo. ¿De allá? ¿Sí? ¿Coincidieron? Sí, coincidieron, te digo, y este, y te digo, yo no, yo no, te digo, no, no vengo de, 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 de familia, pues, a lo mejor, este, jaripellera o hermanos y todo, ¿no? Yo tengo nomás dos hermanas y yo, de hombre, o primos, de hecho, fíjate que, que hasta apenas, este, no tiene mucho tiempo que, un tío de allá de, de, de Morelia, este, pues, tiene unos, unos, este, sus hijos, pues, eran jinetes y anda con este, andaban con don este, ¿cómo se llama el de Michoacán? ¿Coco Cruz? Ándale, con don Coco, eh, con don Coco, los dos cabrones, y de hecho, uno está allá ahorita en, en Estados Unidos, y el otro vive ahí en Morelia, pero ya dejaron todo, 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 todo. ¿Y convivías con ellos? No, conviví con ellos, te lo juro, yo no sabía ni, 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 ni que existían, pues, esos primos, pues, ajá, ajá, a mi, a, pues, a mi tío, a, a su papá de ellos, pues, ese sí, nos conocimos para allá en Estados Unidos, te digo, yo, 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 desde morrito, me fui para allá. Andabas de pinche gira. Sí, sí, no, pues, me fui bien murrillo, es, a los 15 años, empecé a ir para allá, y, y te digo, no, 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 pues, te digo, eso, es, es un chingado vicio que, pues, sí, pues, ahora sí que, te digo, el día que, que digas hasta aquí ya. Ya, o sea, toda tu vida te has dedicado a lo jaripeo. Sí, desde que tienes razón. Sí, 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 sí. Antes, pues, este, cuando empecé, antes de que empezara todo esto ya de, manejaba combis, de hecho, llegaba de Estados Unidos y manejaba unas combis, era chofer, pues, de unas combis, ¿ves? Pero, pues, igual ahí trabajaba en las combis y sacaba lo de la cuenta y todo, y ya le, por Dios, le hablaba a mi patrón, le digo, ¿sabes qué, güey? Le digo, pues, voy a ir a tal parte o a, ajá. Dice, ¿te vas a llevar a la combis? Sí, le digo, pues, era, era, era chido el canijo, mi patrón. Ya estás, güey, dice, nomás pasame a dejar la cuenta, pues, dice. Y le digo, ya, pues, si, haz de cuenta, pues, eran dos turnos, cuando yo le entraba tempranito, ya sabía que me iba, que iba a ir a los toros, ores, tempranito, le, le, le pegaba, ya le pasaba a dejar. ¿La cuenta? Su cuenta y la de la gasolina, ya me iba al jaripeo. ¿Y supo el tío? Sí, sí. Sí, no, no, sí, 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 no, sí, sí, no, sí, 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 no, sí, sí, no, sí, sí, no, sí, 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 no, no, pues, me la llevaba hasta Matamoro luego, cabrón. Ajá. Sí, luego me la llevaba, pero, pues, apenas era cuando, este, haz de cuenta que, pues, era un desmadre, pues, la verdad, apenas era cuando andaba yo en mi pinche desmadre que, como loco, pues, va, ajá, no, y ahorita que, pendejo, me voy a llevar carros que no son míos, no. Sí, te digo, rebelde. Así es. No, qué chulada. ¿Cómo inicias en el jaripeo? ¿Cómo se te da empezar el gusto por esta, ahora sí que por este vicio? Porque todo el mundo habla que esta madre es un vicio. Sí, mira, este, que yo tengo razón desde chiquillo, te digo, este, vivíamos aquí en Cuauhtla y este, y pues la mera neta fuimos de, fuimos muy este, pues no fuimos, no tuvimos casa propia, si me entiendes, con mis papás y todo, fuimos viviendo humildes y este, pero yo desde que tengo inicio, te digo, este, pues me acuerdo que, haz de cuenta que, pues a mí me han gustado siempre los toros, yo desde chiquito con los esos, toritos y todo, pues me compraban eso, ¿no? Unas botitas que luego ahí, este, me andaban, este, luego dando y todo, pues ahí las traía, pero yo desde chiquito, los bot, los tambos de esos, pues los volteaba, les ponía una riata y pues ahí, ahí empezaba yo pues, pero como te vuelvo a repetir, pues eso ya lo, yo creo, ya lo trae uno de sangre, ya luego cuando, este, pues sí, ya, ya, ya crecí, me iba de ahí, de este, de Cuauhtla a la Guadalupana, lo que era la Guadalupana de Cuauhtla, que la Guadalupana de Cuauhtla no es a donde siempre pensamos que estaba la Guadalupana, no, no, la Guadalupana de Cuauhtla estaba en la Colonia Hidalgo, o sea, la podríamos hacer la original, la original, ahí es, allí empezó la Guadalupana, ahí era la Guadalupana de Cuauhtla, Morelos, ahí en la Colonia Hidalgo, donde está ahorita, este, Copel, en la Colonia Hidalgo, ahí donde estaba, este, Soriana de los, de los arcos de Cuauhtla, abajito, ahí en el pozo ese, era un pozo, ahí era la Guadalupana de Cuauhtla, sí, ahí fue la Guadalupana de Cuauhtla, y me acuerdo que, que, que le decía yo a mi jefa, le digo, ¿sabes qué, Amale? Quiero a los toros, no, hijo, pero pues, ¿con qué, dice? Dice, ir a, dice, este, pero te vienes temprano, y empezaban temprano los toros hace años, ¿ves? Sí, ¿me entiendes? Dañales, yo te digo, bien chavalillo, y ya me daba para un pasaje, ya sea que me iba en el pasaje o me regresaba en el pasaje, y ahí estaba, no tenía para la entrada, viejo, la neta, ponían una malla de, de tela, y este, y de fuera veía yo, y con eso era feliz, te lo juro, yo con eso era feliz, sí, desde fuera ver los toros así con la malla. O sea, ¿no entrabas ver? No, no entraba, pues, con queso. ¿Cuánto cobraban en ese tiempo? No, me acuerdo. No, no, me acuerdo. Y desde la malla. Y desde la malla, ahí veía los toros. Y ya se llegaba a la hora, ya, ya, yo le tantaba a la hora que llegaba mi jefe de, 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 de chambear. No, pues, vámonos, ya te digo, me venía caminando, y ya me iba en el mentado guajolotero que le llamábamos nosotros, en la güedionda. Sí. Sí, y te digo, ahí empecé, ahí, ahí empecé este, pues, mi gusto del, del jaripeo, ya fue cuando, este, cuando monté el primer toro, y tenía 15 años, creo, tú, rebelde, ahí en Cautlisco, de hecho, ahí en, aquí en Cautlisco, hay una colonia que se llama Cautlisco, y este, y ahí hacían el, los toros, pues, de madera, pues, ponían todo el templete. De viga. Ándale, Simón, me acuerdo, y este, y para allá también me iba, para allá también me iba, ¿ves? Y ya agarra, y este, y un día, uno que le dicen, uno de Puzla, no me acuerdo mi compa, se me fue ahorita el nombre, pero era de Puzla, y se le rajan un toro, ¿ves? Pero, pues, antes era de un cartón de chelas, y no había, no había lana ahí, y ahí en el Chapopote, le llaman el Chapopote, ahí, este, en las vías del tren, ahí en Cautlisco, y agarra y que me acerco yo, ¿vale? Y que le digo, yo lo monto, que le digo a esa camarada de Puzla, dice, sobres, dice, no, pues, no, no me dijeron que me ponen las espuelas, todo. Fíjate, el chiste fue que le, le quedé al torito eso. No, mame. Por Dios, el primero, el primero, el primero, el primero, y le quedo, ¿ves? La mera neta. Y este, y me, o sea, me, me, me latió un chingo, pero haz de cuenta, pues, no lo hacía porque, pues, estaba estudiando también, ¿ves? Estaba estudiando el Cebetis. Ah, ok. Ahí en el Cebetis 76, en el de los conos, entré. Y este, yo ahí, pues, igual vinieron unos parientes de allá de Estados Unidos, y ya este, traían un camaro deportivo. Y yo, digo, no manches. Pues, me quedaba así, cada un día que le digo, eran primos, de hecho, eran primos esos güeyes, de ahí del pueblo de mi papá. Sí. Y ya agarra y que me, que les digo, no, no, primo, pues, de allá, dice, no, y el día que quieras tú, que sabe qué, que la chingada, nosotros te echamos la mano, primo, dice, que sabe qué. No, yo me quedé, pues, no, hombre. Y de eso se me metió, fíjate, pues, te digo que fue, vengo de una familia muy humilde, ves, la mera neta, rebelde, y, digo, casa propia nunca tuvimos. Y este, y ya que le digo yo a mi jefa, le digo, ¿sabe qué, mamá? Le digo, yo no sé cómo le vaya a hacer. Le digo, pero yo me voy para Estados Unidos. Le digo, yo me voy de allá. O sea, no, ¿cómo crees? Que la escuela, que sabe qué. Yo no sé, jefa, le digo, pero yo me voy para allá, para Estados Unidos. Y nomás le aguanté como medio año, medio año al Cebetis. Y este, y en una ocasión que fue mi papá para allá, para el pueblo, iba, viva dos veces al año para allá, para el pueblo. Y ya que llega mi papá, tanto y tanto, pues, porque la neta reprobé, pues, yo, pero leía al propósito, pues, porque ya no quería, ya no quería seguir estudiando, ya no quería seguir estudiando. Y fíjate que reprobé cuatro materias y pasé tres y todavía podía pasar, todavía podía seguir, pero le dije a mi mamá, ya no, ya no, no, tu papá, ¿qué sabes? Y cuando viene mi jefe de allá del pueblo, ¿sabes qué? Trae unos teléfonos. Ah, estaba yo nadando en la casa de su hermana, pues, de mi tía. También, igual, cuidaba la casa nomás, te digo, propia, no, no, no había. Ya, y este, ya que le, que, dice, hijo, dice, te está esperando tu papá, dice, dice, allá en la casa, dice, ya llegó del pueblo, dice. Y le digo, ¿y ahora? Dice, pues, que, a ver si te quieres ir para Estados Unidos. No, hombre, yo brincaba, hijo de la chingada. Sí, sí, vale, y este, bueno, pues, acababa la corte, pues, que me fui, pues, la mera neta, pero fíjate, cuando estaba yo en Tijuana, que le hablo de esos primos a los que, pues, me habían. Dicho. Del carro, sí, o hacer paro y todo. Ah, pura longanista. Por Dios, rebelde. ¿No te pelaron? Nada. No, que no tenían dinero, que sabe qué, que la chingada. Y eran como tres, primo. No, pues, yo ya estaba en Tijuana con la tía, pues, tenía una hija ahí, mi tía, este, ahí en Tijuana. Y ya agarré, este, y digo, dale, ¿qué es eso? Y hablé, y hablé. Y un familiar que yo ni lo conozco al señor, no lo conocía yo al señor y todo, era primo de mi mamá. Yo nunca lo conocí, pero como siempre he tenido la, desde chico, la voz así como ronca, pensó que era una persona ya adulta. Ándale. Y total, pues, él dijo que sí, que me hacía paro, ¿ves? Y sales. No, pues, dilaté como 25 días ahí en Tijuana para pasar. ¿Y qué hacías? Ah, pues, calándole, calándole, tres, cuatro días, luego me aventaba y ya cuando ya llegábamos, nos tronaban. Y para atrás, o encerrado. Sí. ¿Te llegaron a encerrar? Sí, allá en el otro lado, sí. ¿Y qué les hacías? Pues, días, ¿ves? Porque era deportado, pues, va. Era deportado. Era, no, no hacía nada malo, ni con droga, nada, sino que por cruzar, pues. No, sí, sí, sí. Y es que lo intentaba una y salía otra y, a ver si ya te vamos a agarrar y, pues, según como castigo. Oye, ¿pero qué les hacen, güey? No, nada. No, nada. ¿Te tienen un cuarto, qué? Sí, mon, en el cuarto frío. Le dan una como pinche y, este, cobija según uno, pero es como plateada esa chingadea. Es térmica. Ándale, esas, esas. Cobigas térmicas. Sí, mon, y ahí en el suelo, así nos tienen en el cuarto y por castigo, pues, ahí hasta que, órale, ya vas para atrás y para Tijuana. Gracias a Dios, siempre las veces que me aventaron fue otra vez ahí por Tijuana. Me agarraron por ahí, me tronaron por ahí, pero por ahí me regresé. Pero era cuando estaba más tranquilo, ¿no, güey? No está ahorita tan fuerte como ahorita. Fue en el 95 cuando yo empecé a entrar para allá, en el 95, tenía 15 años yo. Soy del 80. Ah, bien, morro. Sí, soy del 80. Agarra y, este, no, pues, ya, 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 total, ya cuando la pego, la pegué para allá, fue al lado de San Francisco, se llama San Mateo, California. Y, este... ¿Cruzando? No, no, cruzando está San Isidro, luego está San Diego. No, me refiero que tú cruzando, caminando por el cerro. Sí, güey. No mames. Sí, por... Sí, sí, sí. ¿Cuánto caminaste? No, pues, no, esa vez fue en caliente, cabrón. Caminaba luego hasta tres días, cabrón, y nos tronaban, nos tronaban, la mera neta. Ese día, ¿sabes cuánto caminé? Nomás un estacionamiento de una como Walmart. No mames. Por Dios. Diez minutos, en diez minutos, ya estaba yo arriba del taxi. En la pinche jeta de los migras. Neta. Neta, yo que estaban durmiendo los migras, la patrulla, la perrera, pues, que le llama a uno. Ahí sobre, ahí a un ladito de la garita de San Isidro, por ahí le brinqué, por Dios. Sí, cabrón. No, ya llegué allá, 250 dólares en ese entonces. ¡Uh! 250 dólares. Pero hicieron nada, ¿no? O sea, hicieron nada. Pues, en el 95, pues, igual, ¿no? La neta. Sí, pues, el dólar estaba ahí. ¿Y quién pagó eso? El tío, el primo ese de mi mamá. El que no daba su peso. No, no, no. El que yo, 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 la neta, nomás porque me dieron un teléfono y mi mamá también me dio ese teléfono y ya. Pero, pues, no, yo nunca lo conocí. Te digo, los primos esos, la neta, se culiaron, pues, cuando. Ajá, que ya está aquí. ¿Y ya no los has vuelto a ver? No, 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 ya no. Esos han de estar allá en Santana. Vivían en Santana los culos esos. La neta, sí, la neta. No, pues, es que ya está uno, pues, ahí en la frontera, cabrón, y sin nada. Y luego, morrillo, pues, la neta. No, estaba bien. Yo voy un cerrado. A coca, va. Sí, y ya, ya, fíjate que empecé a trabajar, empecé a trabajar y, este, y me gusté, digo, siempre me ha gustado eso de los toros. Y había un rancho ahí, este, por Riverside. Había un rancho ahí en Riverside que se llama Corona. Un ranchero tenía los nueve, diez toros, pues, y cada ocho días quedaban ahí. Ay, no, sí. Nos estaban cien dólares. Te lo juro. Neta. Era nomás de gusto cada ocho días para... Aparte trabajabas. Sí, aparte trabajaba. Trabajando un miler de carros. Sí, la neta. No, pero, pues, era una madre, pues, nomás era, era como de gusto, pues, la neta, todo eso. Y venía para acá y dos meses, tres meses y ámonos otra vez, de mojados, sí. Haz de cuenta, me iba por febrero y yo en diciembre ya estaba acá otra vez. Y luego te volvías. Te volvías. Y me volvías, sí, me volvías. Y a cruzar otra vez. Así otra vez, sí. De ti. Sí, la neta, sí. ¿Cuánto te aventaste así? Seis años por ahí, así. ¿Y cuánto fue lo más que duraste? Dos años. La primera vez, pues. ¿Dos años te aguantas? La primera vez, sí. Dos años. Y ya de ahí, pues, ya ni el año. La última vez, pues, valió que eso, ¿no? Ni igual. En una peda, pues, acá estoy a ir. ¿Tuviste bronca sellada? No, nunca, nunca tuve bronca con la policía ni nada. No, pues, en una peda, pues, una cruda que... Dice el otro, vámonos. Vámonos. Decían Estrello, vámonos Estrello. No, güey, le digo, yo tenía seis meses que acaba de llegar. Llegando luego, luego, sí pagaba mi coyote. Antes del mes ya estaba pagado todo. De vámonos. No, güey, le digo, no, mames, tengo seis meses. De vámonos, chingues su madre. Y, pues, en la peda. Y dice, sí, acá, pues, fuimos y, órale, ahí compramos los boletos. Ándale, ahí tienes, mira. Y ya es hora. ¿Y fue la última vez? Pues, no, no he podido ir otra vez. No, pues, ya está bien, cabrón, güey. No, tengo la oportunidad. Fíjate que tengo la oportunidad, nomás que... ¿No quieres? Mi esposa, sí, cabrón. No, güey, pues, ya tengo un chingo de años, desde el 2001. No. Pero, ¿por qué tendrás la necesidad ahorita de volver a ir si estás ya estable y económicamente? Mira, fíjate que estable y gracias a Dios que, pues, sí, no pagamos una renta o algo. Es claro. Por el estilo, sí me entiendes, gracias a Dios, te digo lo poquito, lo mucho. La neta, nos ha bendecido, pues, la mera neta, a mi esposa y a mí, a mis hijos, pues, nos ha bendecido con esto. Pues, pues, te digo, así no pago una renta ni nada, ¿ves? Pero, este, pues, por ejemplo, mi hijo, el mediano, porque mi hijo, el mayor, está allá. ¿Estás allá? Ajá, sí, se fue por contrato el canijo. Qué chingón. Le dieron dos años y ahorita ya se lo volvieron a renovar. Ahorita, en octubre, terminan los dos años, pero ya se lo volvieron a renovar. Qué chingón. ¿Cuántos años tiene? Él tiene, va a ser 25. No, ya está muy bueno, güey. Él y este, Luis Ángel, mi otro chaval, tiene 18, apenas cumplió los 18. Y el piloncito que... Todavía pudiste, ¿no? Una niña. ¿Querías niña? Pues, sí, la neta, sí, decíamos la niña. Teníamos los dos grandes, ¿no? Y la bebé tiene, va a ser tres años ahora en noviembre, apenas. Después de 16 años, salió la bebé. Sí, con esa, pues, la mera neta, no, hombre, vieras de eso. Pero bueno, este, como te vuelvo a repetir, el mediano, este, va, igual se empezó a locar en el primero de secundaria, el cabrón. Se me locó, fue, también con los toros y todo, porque, pues, igual me los llevé, pues, de chiquito y todo. No, la neta, y ya empezaba a montar y me dijeron, ¿ves? Por ahí. Sí, me dijeron los capítulos. ¿Qué dijiste de la madre? Sí. Y yo agarro y, este, y digo, si le pasa algo o le meto un abrazo. Ahora sí, ahora sí. Ajá. Porque yo no le iba a decir nada a su mamá, a mi esposa, yo no le quería decir nada. Pero digo, no, si le mete un abrazo, no, ¿para qué quieres? Me la, no, manches, me traga, sí, la neta, no, ya que le digo, ¿sabes qué hacía así? Ah, bueno. Y una vez se largó el cabrón, se le fueron aquí por el camping, aquí que le llaman, y, este, ya regresó y todo. Pero sí va bien y se, pero se llevaba sus, muy aparte el, 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 el. Sí, la típica, escondiendo todo, ¿no? Sí, sí, ándale. Escondiendo todo. Y ya agarra y, ya cuando, no, pues, vamos a hablar con él, ya, 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 ya hablamos con él. Yo no le pegué, vale, pues, pues, que ha visto toda mi vida. Que ha visto él toda mi vida. A ver, la mera neta, pues, ha visto esto, pues, es, haz de cuenta. No es un trabajo, ¿no? Lo hace uno por, por necesidad. Lo hace uno por, de hecho, por, por un gusto. Sí. Por un gustito. Luego, pues, la neta, dice, la esa, ¿no? La presentación, la, 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 el gusto se vuelve necesidad. Sí. Se vuelve necesidad, entonces, este, pero realmente, te digo, si, si lo agarramos, te digo, en esa forma, como una necesidad, pues, qué chido. La mera neta, porque yo, yo, yo he visto mucho, en todos estos años, llevo muchísimos años, tengo como 28 años en este relajo. He visto que, camaradas que, que han ganado su lana, ¿ves? Pero así como la han ganado, así está. Sí, se le ha ganado. Así es tan rebelde, ¿verdad de Dios? Sí, sí, sí. La neta, yo, yo, yo lo digo, cabrón, le digo, a mí, le pueden presumir como jinetazos. Y sí, yo, yo lo reconozco como a muchos, son unos jinetazos. La mera neta, y presumen, cabrón, la ahorita, no manches, es, creo, la, 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 la pinche esa de, de, la, antes no era así, rebelde. La modita de andar exhibiéndose. Sí, la mera neta, ¿no? Yo, yo, yo lo que he dicho, verdad de Dios, le digo, la neta, le digo, tú me puedes presumir, le digo, a lo mejor, como eres como jinete, le digo, que bueno, aprovechalo, le digo, yo te puedo presumir, le digo, lo que yo hice como jinete. Claro. ¿Sí me entiendes? Claro. Yo sí te puedo presumir lo que yo hice, y es mejor, cabrón, ¿eh? Como jinete, le digo, se va a acabar, viejo, ¿eh? Pero lo que tú hagas, lo que tú hagas, de lo que eres, eso se queda. Así es. Y no te quedas para ti, se queda para toda tu familia. Así es, así es, y eso es lo más importante. Yo lo que digo, pero bueno, cada cabeza es un mundo, rey, cada cabeza es un mundo viejo, la mera neta. Sí, hoy en día, hoy en día están más expuestos a sobresalir por una sola monta, o a verse bien por una sola monta, pero cuando hablen de una trayectoria de 20 años, 30 años, entonces podríamos hablar de que si fue buen jinete o fue mal jinete, ¿no? Sí, 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 sí. Y en esos tiempos, imagínate que hubiera habido este tipo de medios a ustedes. Fíjate que cuando yo empecé, ya cuando me regresé yo para acá, ya este, pues montaba en las colonias aquí, por ejemplo, en San José, que se hace muy bonita la, se hacía muy bonita la fiesta ahí en San José, aquí en Huocla. Y este, igual de templetes de madera y todo, todo, todo el show, ahí me empezó a ver este señor Don Chava Sánchez, el de los aferrados de Morelos. Ah, ok. La palomía esa, fue muy, traía gilete. Sí, 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 fue muy escuchada. Entonces, no, buenísimos para mí, ¿ves? Y ahí me empezó a ver Don Chava Sánchez, en paz descanse, pues, creo ya falleció Don Chava, ajá. Y este, y ahí me empezó a hablar, pero fíjate que, dice, no, Betillo, dice, mira, aquí, dice, aquí yo les pago a todos iguales, dice. Yo antes no, no lo hacía ni por dinero, tú, este rebelde, por Dios, yo nomás por subirme a los, a los pinches y todo. Había un camarada, y buen jinetazo, la mera neta, ahí va, el buen jinetazo, la carcacha de Santa Inés Agrapa. Todavía allá anda, ¿no? Allá anda, vende, bueno, ya también, lo bueno que ya se abrió de eso, porque estaba, hijo de la china, también ese canigo. Y qué bueno, bendito Dios, que, que ahí está todavía, ¿ves? La mera neta, la carcacha, pero le montó, creo, dos veces al huracán. Y ese, güey, le montó dos veces al huracán, la carcacha, y este, me decía, Betillo, tengo una jugadita para allá. Te doy dos cincuenta, y a la mera hora, para las piedras, para allá, para acá, al lado de, de, de Moyotepe, por allá. Dice, pero te quedo a deber cincuenta, güey, mañana te los doy. Tenía tres días. Sí, le gané, pero mañana están de a trescientos. Ale, sí. Yo me iba, por Dios, te lo juro, neta, neta. El puro gusto. La neta, yo, 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 haz de cuenta, pues yo, pues, te digo, acababa de llegar por allá, y ya fue cuando me empezó, te digo, a hablar don Chava. Te digo, yo, a lo mejor, te digo, rebelde, la mera neta, no fui un jinetazo. Yo, 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 yo soy consciente, es como todo. Yo empezaba, era un gusto para mí, o sea, yo, yo, yo empecé. Yo, la mera neta, ya cuando me, cuando me hice yo, rebelde, fue para, para el lado de Atlixco, cuando me invitaba mucho el gavilán de Atatlauca, el perico de Huautla, para allá, para el lado de Atlixco. Me invitaban ellos, pero yo ya me había salido con los aferrados. Con los aferrados nomás duré como dos años, ¿ves? Y era, y había unos jinetazos ahí, en paz descanse el vaquero de Tenestepán. Sí, jinetazo. Ese era jinetazo, la mera neta, el pinche vaquero Agrapa. La neta, había otro, igual, ese es de la camada, yo creo, mía, más o menos, el silencioso de la villa. Ah, ese no lo escuché. No, hombre, ese todavía, para mí, para mí, fíjate que, que era todavía más que este, no por acá, ni nada, pero era todavía más gallo el cabrón, porque era así, era Agrapa y Lazo, ese güey. Y el vaquero era macho cosito, sí, era macho cosito, y el silencioso se lo decía en su cara, ese vato nombre, Agrapa y Alazo. Como se la pusieran. A ese era un buen jinetazo, estaba La Parca de Catzingo, a mi compa La Parca, le mando un saludo allá en Estados Unidos. Ah, ese negabacho. Está en Estados Unidos, ese cariño. Ese güey sí lo ha visto en videos, salió en un chingo de videos. Sí, tuvo un accidente, fue creo ahí en Tepetlispa, cuando estaban haciendo la plaza, que se le azotó el toro y, no, la, 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 la. Gracias a Dios, sí, vive de milagro también mi compa La Parca. Y la licuadora de Catzingo, ese fue, la mera neta fue el, yo creo que fue el más fuerte de Catzingo, ¿no? Sí. Bueno, el que tuvo más nombre, ¿no? Sí, ándale más, más, y fue el que, haz de cuenta, nunca dejó a Don Chava. Él, en la licuadora, yo me acuerdo, no, la licua pa' acá, pa' allá, pa' acá, la licuadora. ¿Vive todavía? Sí, vive, sí, no, no sé si esté aquí en este Nanenecuilco, porque ahí hizo casita, y este, pero, o no sé si vive allá, allá, se regresó pa' el Catzingo, pero vive todavía La Parca, sus hermanos, el Tejón, la Tacha, son muchos. ¿El Tejón era hermano de él? Es Tejón, sí, el Tejón de Catzingo es su hermano de La Parca, de la licuadora, de la Tacha. Ah, cabrón. Ajá, sí, son cuatro, creo, hermano, sí, sí, todos ellos eran montadores, pero lo más duro era, te digo, la licuadora y la parquita de Catzingo, que ellos eran como aferrados, sí, de ahí, te digo, traía muy buenísima palomía ese señor, muy buena palomía. Y sí, te digo, fíjate que en ese entonces, igual, Don Memo Campo le pasaba muchísima chamba a ese señor, a Don Chava, eran cuatro días hasta por semana, con Don Memo, por Dios, con cuatro días. ¿A ti todavía te tocó con el viejo, ah? Sí, con Don Memo. Qué bueno, que fuera Don Memo, no, un señorazo. Es un tipazo. No, es el señor, no, hombre, la mera neta, la neta, este Oscar y el Memo, estaban chavalos, estaban chavalones todavía, sí, estaban chavalones, pero Don Memo era, sí, me tocó muchísimo tiempo todavía con él. Qué chingón, cabrón. Verlo a Don Memo, la neta. Privilegiado, eh. Sí, sí, la neta, sí, 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 te digo, gracias a Dios, y te digo, pues, y aquí seguimos, te digo, rebelde. Te digo, yo, yo te digo, todo esto, te digo, no fue, este, de un año, ¿ves? Fueron, fueron muchos. ¿Cuántos años te aventaste? Bueno, hasta el día de hoy, ¿cuántos llevas? Porque tal vez no acaba tu ciclo. Yo por aquí como 28 años, hijo. ¿Llevas 28 años? Sí. Fíjate, no tengo Face, yo, no tengo Face, monté un pinche torito apenas ahí en, este, te digo, hace como 10 días en San José del Rincón, hace 15 días más o menos. Ajá. No, cabrón, que me mandan una pinche captura, pues de esas madres del Face, yo no tengo, te digo. ¿No usas redes sociales? No, no, no uso Face. ¿Por qué? No sé, ya, ya, ya. Le da miedo. Ya voy a hacer 25 años de casado, güey, sí. Pero tu mujer sí usa. Sí, pero ya, ¿verdad? Sí, 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 ¿verdad? O sea. No, sí, pero. Pero no te gusta o no te llama la atención o no. Ándale, ya se cuenta de eso, pues, ajá. No, no, no. No te llama. No me llama la atención. Ah, pues si no, pues lo hubiera de tener, pues, o sea, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, ¿cómo te enteras de las cosas? Pues te digo, me mandaron una captura y ya vi las, las de esas madres de, pues, los comentarios, ¿no? Que ponen todo. Digo, ah, la, pues, te, 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 se prende uno, pero, pues, si se pone uno a pelear con todo. O sea, es la peor pendejada. No, nunca. Igual. ¿Por qué lo comentaron en una de tus montas? Ah, sí, 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 de un torito que, pinche torito que apenas, este, andaba, creo, ni, ni, ni flaco, ni, ni tan flaco estaba el güey, nomás que. Pinche gente lecha hasta, ¿no? Que tenía, no sé qué madres que están bien flacos y las chingadas esas madres que apenas repara y, no, cuanta mamada y media. Dice, pero, dice, pero, no, ese cabrón, dice, de por sí, es un caimán. Y eso sí me acuerdo, es un tal Pedro, Pedro, no sé qué madres al chile, la neta. Ese te acuerdas porque te caló, güey, porque te caló. Ajá, de allá de Matamor, no, dice, ese, ese, dice, ese Betío, dice, de por sí, es bien caimán, dice. Y, no, dice, y cómo le gusta, y cómo le gusta caciquear a los morros. Pone así. Y fíjate, y ya digo. ¿Y tú dónde le contestas? No, ajá, ¿dónde, dónde? Y yo buscando, ¿quién lo conoce, verdad? Y ya agarra y, este, digo, bueno, pero meramente, digo, pues, soy caimán a lo mejor. Y sí, rebelde, como te vuelvo a repetir. Es tu chamba. Es que en esta pinche vida nadie te va a cuidar más que uno mismo. Claro. La mera neta, ¿sí me entiendes? A ese pendejo le vale madre si me mate o no me mate un toro. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. La mera neta, pero antes de ser caimán, también fue lagartija, y me rajé la madre muchos años para hacer o tener todo esto. Y es que es un negocio, ¿no, Betío? ¿Tienes que ganar? No, esto, oye, yo lo que digo, rebelde, aquí, ¿quién da paso sin guarache? Sí, no, nadie. Aquí, ¿quién roba más, cabrón? Yo pinches jugaditas que agarraba, rebelde, te lo juro, Pacat, Patlisco, de a 12 varos, de a 13. Te lo juro, te lo juro. Y así fui haciendo yo todo esto, fue de a poquito, de a poquito, porque fui ahorrando, viejo. No fue más. Claro. No, no, no era más, ¿sí me entiendes? Eran 12. Ahora, ¿cuánto les quitaba yo? 200, 300 pesos. Simón, se los quitaba. ¿Por qué? Porque de ahí tengo que agarrar para los gastos también. Pero ¿quién roba más de a 300? Si yo cobro 12 mil pesos, otros, fíjate, otros que cobran 60, 50 mil pesos y pagan de a 3 mil, ¿quién roba más? Nomás abren la trompa, nomás. Que a varios les va a quedar la pedrada de los que cobran a 30, 40, 50. No, 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 es que en realidad, es que nomás luego están chingando con uno, te lo juro, conmigo. Te hartas. Conmigo se han metido rebeldes, te lo juro, conmigo se han metido. No, pero pues es que puro morro, los caciquea, que la chingada, no manches, pues les tengo que quitar, con 12 mil, ¿cuánto crees que les vas a pagar? Sí. Ni modo, es que les des de a 1,500. Ahora, pues es bien sabido que los chavos saben cuánto van a cobrar, ellos sabrán si van o no van, ¿no? Sí, exactamente. O sea, no les estás robando, no les estás quitando, porque de antemano, desde un principio saben a cómo van. Y saben, y es lo que te vuelvo a repetir, la mera neta, aquí, tanto el que agarra la jugada, todos, todos, la mera neta, se llevan un billete. Todos ganan. Es un negocio. Todos ganan. Es un negocio. Todos ganan. No más que dice, pues hay unos que robamos de a cienes, pero no hablan de los que barran. No roban de a mil. De los que agarran. Exactamente, es lo que, digo, no manches, cabrón, la neta, y no, no, te digo, y un chingo, un chingo. Qué bueno que no tienes redes sociales, porque entonces sí. No, cabrón, ándale, ándale. Conflicto a madres. Ándale, a pelear. A cada rato estarías peleando. No, y te digo, bueno, le digo, y como dice ese camarada, pues soy caimán, pero también fui lagartija, como lo vuelvo a repetir. Claro. No empecé, o sea, toda mi vida así, le digo la neta. Y es que, como te vuelvo a repetir, si no se cuida uno rebelde, yo igual, mi respeto es para los que siguen, ¿no? Para los que siguen, a lo mejor a una edad ya, 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 este, más, más, más grande, huequis, cosa, si se quieren rifar con la misión, con, pues, mi respeto, viejo, yo no. Yo le sirvo más a mi familia. Claro. Y a la gente, viejo. ¿Sí me entiendes? Claro. Yo le serví muchas, muchos años a lo mejor, igual, allá para Atlixco te pueden hablar igual, este, chido, y también como ahorita, pues, igual mal, ¿no? De mí, pero en ese tiempo que yo estuve allá, no manches, la neta, igual con Rancho Los Bárbaros de ahí, de Huaquechula, también era Miguel Osorio, el locutor este Miguel Osorio de ahí de Atlixco, él me pasó muchísimo, jale, muchísimo, muchísimo, y así como me pasaba muchísimo, jale, como te vuelvo a repetir, a lo mejor fue una de las palomillas también que, que trajo unos jinetazos, cabrón, jinetazos, al, al, pues, sí, a la altura, fíjate que de lo que es el tigre de Huizuco, en paz descanse mi compa, el mero tigre, Cerreño y su hermano, el tigrillo, los tres, el tigre, el tigre, el mero tigre, era más grande que Cerreño, o más chico, no, más, más, él era el mayor, el tigre, el Cerreño es el que le sigue, y el, el otro chaparrito, de hecho, él está en Estados Unidos, son tres hermanos, son tres, y los tres montan, pues, el mero tigre fue el que falleció, no, pero, o sea, los tres montan, me refiero a que los tres montaban, el que esté en Estados Unidos también monta, sí, no montaba, porque creo allá también se accidentó, ves, se accidentó y este, ya, ya, ya no monta, entonces queda nada más Cerreño, Cerreño, cabrón, Cerreño para mí, y fíjate, ese vato, para mí es un jinetazo, jinete de lo que, todo tiene, ese vato, ves, si me entiendes, ese sí no pone peros que compre tanto, ese pinche, ese sí se puede decir, que el rey de México, y ni olas hace, ni olas hace, el vato calladito, era bien tranquilo, bien tranquilo, el vato, yo lo conozco, yo lo conozco al vato, la neta, si es una chulada, yo lo conozco, la mera neta, hay otros jinetes que son jinetazos, pero no manches, son bien fresillitas, no, la neta, son jinetazos, para mí son jinetazos, divas, sí, andale, dice por ahí, princesa, ya se sienten artistas, sí, sí, la neta, pero, pierden el piso, muy feo, muy feo, bueno, yo he traído de todo, la mera neta, rebelde, te digo, yo, yo, ya ahorita, para qué te voy a decir, no, traigo unos jinetes, no, 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 yo, para mí es mejor, ya es de cuenta, este, es, es un pinche estrés también, todo, todo, no, pues no mames, se te llega a chingar uno, no llegan, no te llegan, no manches, no manches, no, 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 o si, o si no le pone embraguero, no monto, o si no, no mames, o si, me tocó ese toro, si no me das tanto, pues no, no manches, cabrón, digo, no, hijo, yo, te lo juro, te lo juro, es un estrés muy, ya muy grande, pues, la mera neta, y ya, hay, hay que ser realistas, no es lo mismo de antes, no, ya no, no es el jaripeo de lo que, lo que, ya no, ya no va, esa es, esa es una de las controversias que yo siempre he tenido con la gente de redes sociales, porque yo publico mucho de lo de la vieja escuela, y las cosas de ese tipo, y me decían, güey, es que ya no va, no, yo no quiero que regrese, porque no va a regresar, lo único que yo siempre he peleado, o he querido, o he gritado, son las formas de cómo se hace el jaripeo de hoy, porque no lo pueden hacer con las mismas condiciones que lo hacían antes, nada más que le den tiempo a los jinetes, que lleven a pretar los toros, un buen pretar, y que les metan un toro de buen tamaño, porque hoy si no, mamá, hoy si se pasan de lanza con los pinches becerros, güey, o sea, la neta, güey, sí, 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 sí trae toros del escondido, trae puro toro del escondido, ese canijo, pero como lo quieras agarrar. ¿Rancho de la perla se llama? La perla. ¿No es el de la perla del otro? No, de Huitzuco no, no es, es de allá, por el lado de Tlapa, para la montaña, de Tlapa es como una hora todavía para arriba, para la montaña, oh manches, otro pedo la mera neta, para allá, para de aquel lado, todavía se usan, haz de cuenta, dan más chance los ganaderos. Te dan más oportunidad. Sí, 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 de hecho hasta este señor de rancho, de la montaña de Tlapa, el que anda sonando ahorita muy fuerte, por allá de Tlapa, igual, sus bragueros delgados, ve la mera neta, sus bragueros delgados, sus cajones, mira. Chingones. No manches, hay unos, de la tiro hay unos pinches cajones que parece que tiene la pata uno chueca mucha vez, tan, sí, sí, sí. ¿Te has cojono? Sí, 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 me entiendes, para allá, para acá, y tienen que hacer marabares uno, y te digo, pues a lo mejor, muchas veces igual entiendo que les cuesta un toro, ¿no? Les cuesta un toro, pero pues antes de ser ganadero, pues yo creo que igual. Excel, hermano. Exactamente. Fíjate que tocando ese tema, Betty y yo, yo siempre he dicho y no hay un punto de comparación el que un ganadero saque ese tema de que es que a mí me cuestan los toros, porque no tiene comparación con la vida de un ser humano, o sea, jamás vas a comparar los 20 mil, o los 100 mil, o los 300 mil, o el millón de varos que te puedas gastar a la vida de un cabrón, o sea, se me hace una comparación fuera de lugar y muy a distancia, cabrón. Pero fíjate que sí existen, sí existen, no manches, cabrón, sí, sí, la mera neta, yo les digo, no manches, no tienen sentimientos, qué tranza pues, pero pues bueno, es su forma de pensar de ellos, su forma de trabajar, si me entiendes, ahora yo igual, yo antes igual, la mera neta, yo no fui ninguna, uno de los jinetes que, que ha dicho, ah, no, es que está bien cebusote, gües, no, no manches, sobres, y esta ahorita la de esa pinche pandemia también, no, ya cualquier, si, mira, ahorita, sí, sí, la mera neta, güey, si no más no y no, o se esconden, ahorita está lo, 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 lo que es, te digo, la, los jinetes de hoy, los muchachos de hoy, fíjate, lo, lo, lo que yo he visto rebelde, la neta, son muy responsables, según ellos, entre comillas, lo agarran como trabajo, pero les vale madre, neta, les vale madre, rebelde, en qué forma, por qué, porque, o sea, tú dices, bueno, este güey paga barato, la chingada, o X cosa, no, yo ya lo he invitado 15 días antes, güey, si vas a ir conmigo, compa, que X cosa, sí, compa, yo, yo, nos vemos, salió, no más, no te llegan, no, no, ya no te contestan a la mera hora, no, mamá, sí, sí, te lo juro, ya no llegan, no, no te contestan, y qué haces, fíjate nomás, qué fue lo que pasó con este, los estos, cómo se llaman, los guerreros de Oaxaca, sí, no, pues a pobre Javier me lo acabaron, no manches, la neta, no llegan, y hoy ya no llegan, y ya, y no llegan, les vale madre, pero, y sabes cuál es la responsabilidad, la palabra de uno, cano hijo, es que ya no la hay, no, a eso, a eso voy, si me entiendes, a eso voy, oyes cabrón, yo ya abrí la trompa, yo, yo fui así rebelde, te lo juro, sabes, cuando andaba, te acuerdas de la, la, la canela, los arcángeles de Acatlán, cuando andaba el jaguar, en ese, todavía no tenía la canela, en ese tiempo me tocó a mí, sabes cuánto nos daban a mí, no digo, mi, mi compa, fue porque, no, vía el camarada, el pinche enano, él, 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 cuando lo vea, de aquí 500 pesos rebelde, la canela, y no hacías pedo, y cuando, y no hacía pedo, ahora con rayo de Ticumán, yo fui años, cuando cantaba a Joan Sebastián, yo anduve con él, te lo juro, con Federico, cuando me entraba, el, los toros de Fede, primero, y vía, ya luego es que cantaba Joan Sebastián, de 800 cabrón, te lo juro, yo no hacía de pedo, yo no preguntaba a dónde, y de a cómo, no, te lo juro, ves, llegas acá a Ticumán, pues hasta Ticumán, era transbordando, no tenía mi carrito, güey, hasta allá me iba, te lo juro, que pa' Monterrey, pa' Tamaulipas, te lo juro, te lo juro, ahí en Monterrey le quedé al Generación X, de Fede, no te las pongas, vas en este y ya, órale, ahí en el, ¿cómo se llama?, donde cantó creo la última vez, la Jenny, ándale, ahí mero, ahí en Monterrey, te lo juro, por Dios, te lo juro, 800 y sin pedos, la mera neta, en ese entonces, pues traía yo al Junior de Cuauhtla, ese cabrón anda por allá, por Tijuana, creo, saludos por ese güey, por allá, ves, otro de los jinetes también chidos que anduvo mucho conmigo fue el Pepos de Apatlaco, jinetazo también fue ese güey, también, todos ellos, los apatlacos, pues, los apatlacos de ahí, los traía Mojiris, pues, él también me pasó mucha chamba, el Mojiris de Apatlaco, todos ellos, jinetazo el Mojiris, jinetazo, la neta grapa, para él era, sí, sí, anduve también, mucho tiempo, y yo no sea de pedo, te digo, nos te daban de 800 pesos, te lo juro, neta rebelde, pero verdad de Dios que se pone uno a pensar, es que bien barata y la chingada, y que toros van, y que toros van, y todo, ¿a quién le voy a por ejemplo, si te, si, 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 si te doy mil pesos, rebelde, si te doy mil pesos, pero no eres vicioso, la neta hay que hablar del chile, pues, la mera neta, no eres vicioso ni nada, mira, llegas con tu, con tu familia, sabes que este, sabes que te doy nueve, ocho baros, vieja, acá está, yo creo que nos alcanza de comer, sí, sin pedos, pero entre más gane uno rebelde, y cuando eres, le gusta el desmadre a uno, ¿quieres? Sí, Robert, gracias, y este, y te gusta el desmadre, más, no te alcanza pues va, así sean tres mil, cuatro mil pesos los que te paguen, no te duran, si eres bebedor, si le entras a la droga, porque pues no, o sea, no hay que disfrutar las palabras, si eres vicioso en el sentido de las viejas, si eres, te encanta el desmadre, pues, obviamente no te dura la feria, exactamente, yo lo que le digo, fíjate, yo no me escamo, porque lo fui, lo fui, gracias a Dios, te digo, gracias a Dios, tengo muchísimos años que, poco a poquito, no te digo, soy un pinche, una droga, o la chingada, no, a lo mejor, no, no me drogo, no, no, tomo, tomo en mi casa, fíjate que, hasta eso sí, sí, tomo, pues, pero tomo aquí en la casa, si me entiendes, haz de cuenta que yo hago una promesa, cuando salgo, pues, al jale, pues, que voy, mañana voy para Oaxaca, precisamente, que una cerveza, no, nada, hago como una promesa que, de uno o dos años, que, ni una gota de alcohol cuando salgo yo, hasta que llego yo a la casa, aquí me la chingo, te lo muero, ni en el jaripeo, no, nada, nada, ni una gota de alcohol, que chingo, neta, y ahí hay harta banda, pues, que, hasta eso le escala, vale, y a los morros, porque me pegan, que porque me pegan, que mandilón, ah, sí, sí, la neta, oye, y a tus morros, igual los, los aconsejas en ese sentido, yo les digo, les digo todo, todo eso, fíjate rebelde, entren bien, entren sin bronca, sí, que no, no, chupen antes de montar, güey, para que, para que lo agarres chido y todo, no, para que salga chido, y no tanto, pues, más, 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 para ellos, pues, más seguridad, ándale, exactamente, pero como te vuelvo a repetir, no, no, nadie escarmiento, por ejemplo, vas empezando a montar, por ejemplo, un chavalo, eh, que van empezando a montar, que ya pegaron, a lo mejor, una monta, más o menos, o buena, o equis, cosa, puta madre, ya se sienten soñados, cabrón, se sienten soñados, ah, este güey está, está pendejo, está, no, no, no se metió, bueno, cada quien, sí, hay un chingo, hay un chingo de chavalillos. ¿Tú a qué crees que se deba la responsabilidad de hoy en día, o la falta de compromiso de algunos, no vamos a hablar, a generalizar, porque no es en la mayoría, pero tristemente, aquí se aplica de que sí es la mayoría, que hoy en día los jinetes son una, un desmadre, falta de serios, no entrenan, nomás se suben, y a lo que salga, ¿no? Y la prueba se ve, ¿no? Porque de dos, tres, los bajan. Sí. Ah, no, y ya quieres un mil, mil quinientos, cabrón. No, sí, 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 ya ahorita ¿cuánto? Sí, 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 la no, no. A mí me pagas completo. Hay que ser, hay que ser realista, pues, cabrón, la neta, ¿ves? Fíjate, fuimos apenas hace, hace como ocho días igual, un camarada también cayó, es peleador el vato, es bueno, el camarada este y este, y cayó, pues él, se la quitó el ganadero ese que, que esa monta no se pagaba, y no la pagó, no la pagó. ¿Y qué es esto ahí? Tlapa. Pues yo, ¿qué quieres que haga? Pues nos fuimos con el otro, yo no tuve la jugada, yo no tuve la jugada. Ah, ok, pero ¿te ha tocado eso? Me ha tocado, no, me ha tocado pagarle lo que es, lo que es, sí me entiendes. ¿De tu feria? Lo que es, sí, exactamente, pues no me pagan, pues aunque sea algo, ¿no? Sí me entiendes, pero eso no lo entienden, no lo entienden, te lo juro, es que es como te digo, a lo mejor esto es, es como un trabajo rebelde. Es que es un trabajo. Es que es un trabajo, sí me entiendes, a lo mejor uno no nace, por ejemplo, un arquitecto no puede ganar, este, menos que un chalán. Claro. ¿Sí me entiendes? Claro. O que un maestro. Claro. No pueden ganar, entonces, este, pero pues ya los muchachos de, que van empezando, la neta, la neta, el día de hoy, ya quieren buta, ¿sí me entiendes? Hay muchos chavalos, fíjate, allá hay un chavalillo de actisco, no tiene mucho, ese camarada, yo me acuerdo todavía, me lo llevaban al chaval. No, yo lo veía chiquitito, bien morrito, que es un jinetazo el cabrón. ¿Cómo le dicen? Y bien humilde. La del niño estrella del Teruel, saludos, un camarada ese. Ese jinetazo anda mucho con este, ¿cómo se llama? Con el Ángel Martínez. Los Ángeles. Del infierno. Esos. De ahí, de su palomillada. Sí, fíjate, ese camarada, la mera neta, junta una perrada de jinetes, el vato. Buenísimo. Yo, como te digo, yo no sé lo que cobre la chingada, pero la neta, trae unos jinetazos buenísimos, buenísimos. Lo que junta ese carnal es de garantía. La neta. Y amigazos el cabrón, la mera neta. Yo le hablo. Yo no tengo envidia con nadie, cabrón. Con nadie. Con nadie, a nadie, a nadie envidio, te lo juro. Yo tenía, te digo, muchísimo trabajo. Tenía muchísimo trabajo para Atlixco. De hecho, no había jinetes, pues, en Atlixco, pues, en ese entonces, ves, la neta. Ahorita hay muchos y muy buenos jinetes. Pero igual yo, igual yo no, como te dijera, porque, ay, pinche chamacos, no, ni madres. Para todo sale el pan. Para todo sale el canijo. Yo no sé por qué la gente, fíjate que en este ambiente, yo creo, hay mucha envidia. Hay más envidia que nos tenemos luego muchas veces más envidia que las viejas esas. La neta. Envidia, envidia, pero a lo cabrón. Envidia, pero muchísima, revertir la neta. Ya está muy culero, ¿no? No, no, se tiren entre uno hasta cabrón. No, no, no. ¿Qué? Porque como jinete o porque, pues, yo digo, a mí me cargan, te digo muchísimo, muy, muy, mucho, mucho, mucho. Pero, por ejemplo, otro jefe de palomilla, ¿a poco nomás, nomás los lleva o va a cobrar nomás para, para ellos, pues? O ni cobra, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, no manches. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Yo te digo, ahora hay jinetes que van empezando rebelde. Igual los toros van empezando, hay ganaderías bajonas. Una ganadería o, por ejemplo, te contratan para una ganadería bajona, no te van a dar que los 50, que los 40 mil pesos, cabrón. Entonces, a mí, te digo, yo agarro siempre, yo me la he pasado de paro y paro, pues, a lo mejor la mera neta, para allá la neta barato, es la mera neta barato. Pero por lo barato, así empiezan los chavalones. Así se forman. Así se van formando. Mira, ahí va. Para mí, un chavo duró como 14 años conmigo. Bueno, desde los 14 años empezó a andar conmigo el chaval. Y se hizo. Yo no lo hice. Él se fue haciendo rebelde. Porque uno dirá, ay, que yo lo hice, ni madres. Uno se va haciendo. Uno se va haciendo. Se va mostrando. Exactamente. Fíjate, hay muchos que la mera neta, por más que le hagan, por más que le hagan rebelde, nomás no se les da, pues. No se les da. Le des gusto esto, pero nomás no se les da, pues. Sí, hay madera que no agarra. Y hay otra que se va puliendo. Sí. Se va puliendo, se va puliendo. La mera neta, mi compa Kikiriki, pues. Ese güey fue el que lo agarré bien chavalillo ese güey. La neta. ¿Inició contigo? Sí. Ahí, ahí está el cabrón. Qué chingo. Saludos, viejo. Y es un pinche jinetazo. Para mí es un jinetazo, ¿sí me entiendes? Sí. Pero haz de cuenta, yo también me la pasaba. Por ejemplo, como estaba morrito, no, pues lo acomodaba para allá. Lo acomodaba. Lo ibas cuidando. Ándale. Lo ibas cuidando. Exactamente. El otro chavo también que uno de los que agarré también es estar en Estados Unidos, el Necio. Necio de Cuautla. ¿De Cuautla? Sí, mi compa Necio. No mames. Lo empecé yo. Ahí vivía aquí adelantillo, pues. El cabrón. Y él era de Puebla. No mames, cabrón. De ahí empezó y ya luego se lo llevó este Moncho, con la no me sé rajar. Sí. O sea, ¿te han llegado buenos jinetes? No, han salido muchísimos. Han salido mucho, mucho, ¿sí me entiendes? Y es como te vuelvo a repetir. Por ejemplo, son chavos que van empezando, van empezando, pero te digo, pues, no les puede pagar uno más porque, pues, así yo, 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 yo darlo los james. Y no pagan, ¿no? Igual yo, 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 por ejemplo, estos chavos no los puedo meter con un canelo. Sí, no. ¿Sí me entiendes? Con ese tipo de ganaderías. O dales, por ejemplo, mil pesos por el canelo. Oye, no mames. No, 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 no. Hay que ser consciente, ¿sí me entiendes? Sí, todo va dependiendo, ¿no? Sí, todo va, sí. Hay toros bajones, como toros muy buenísimos. Igual los precios igual, ¿sí me entiendes? Es como te vuelvo a repetir, pero piensa uno, pues, yo, yo, la neta, te digo, yo, yo, lo poquito, lo mucho, rebelde, es aquí para la casa, te digo. Oye, al Kikiriki, ¿cómo lo agarraste? ¿Dónde lo viste? En Ozumba. En Ozumba con el, estaba el Conejo Joe, creo, montó ese día el Conejo Joe, montó ese día y yo no lo conocía al morrito. Y ahí estaban echando, desmadre y ya luego, te andaban bien pedos y yo no tomaba, ¿es? Y con la botella, ahora les, y a todos les empezaba a dar y ahí empecé, dice, para se me jale, dice, sí, le digo, dame tu teléfono, compadre, le digo, no hay pedo. Y ya de ahí empezamos, empezó. ¿Pero tú ya lo habías visto montar? No, 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 no más que era bueno el cabrón, le gustaba, andaba mucho con don este de Juchitepec, ¿cómo se llama? Andrés Linares, con caballos, de ahí, porque ese güey creo, el Kikiriki, creo, se los corría a don Andrés. No, mami. Ajá. ¿Y Kikiriki era jinete? Sí, sí, le corría a los caballos, pues, ¿cómo está? No, manches, estaba más chiquitito, estaba más chiquito, más sencillito el güey, por Dios, neta. No me lo sabía. Sí, de don Andrés ahí también, ahí le mando, pues, montamos. Rancho Santo Domingo. Sí, ándale, de don Andrés Linares, traía muy buenos toros también. Sí. El gato volador, agrapa, hijo de su madre, sí, mezcal, sí, te digo, y de ahí lo empecé, pues, dilataba años, veníamos del jale, y ya para no irse, en el carrito azul que viste ahorita, ahí se quedaba afuera, nomás presta una cobija, compa, yo aquí me, pues, acabía bien atrás el güey. ¿Se dormía ahí? Sí, ahí, ya hasta otro día ya cerraba el carro y todo, ya se iba. Así, años, 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 años. ¿14? En Atlixco se hizo un, para allá también, o sea, no había toro que lo tumbaran al güey también, la neta. Muchos, muchos años dilató conmigo. Qué chingo. Sí, hasta que, te digo, ya, igual como les digo, se fue, se fue abriendo las puertas, donde hubo más lana, adelante. ¿Se dio cuenta que ya no había caimanes? ¿Verdad? Dijo, ya mejor me voy. Sí, sí, la neta, donde, donde, y es como yo les digo, yo lo hice, yo lo hice, donde hay más feria, pues, se cerraba uno. Es normal. Es normal. No más. Digo, adelante, no más que, ¿saben qué? Yo lo, 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 lo único que les pido, cabrón, le digo, que cuando digan, sí voy a ir. Cumplan. Cumplan, cabrón, no más. No hay pedo, le digo, porque uno está esperanzado a eso, ¿sí me entiendes? Uno está esperanzado que, que ya lo tiene, pero me dejas dos, erga, y nomás, y ya no. No, adelante, te digo, donde haya feria, yo, como les digo, ahorita le está yendo muy bien. Sí, gracias a Dios. Le di muchísimos consejos, muchísimos, muchísimos, y tardó, tardó el güey para agarrarlos, pero fíjate que, que agarró la onda. Fue aplicándolos. Sí, y qué bueno, me da mucho gusto que, igual construyó ahí también su, su casita, pues, ahí con su papá. Con su lana, ¿no? Y con su trabajo. Sí, le digo, qué bueno, le digo, pero, como te vuelvo a repetir, pues, cada, cada cabeza es un mundo real. Oye, Betillo, hoy en día muchas, y en redes sociales, obviamente no lo ves porque no las tienes, pero yo te lo comento por lo que veo y leo, muchos comentan que hoy en día ya no hay jinetes aquí en México, que lo mejor está en Estados Unidos. Tú, como jefe de palomía, ¿tú crees que sea así, cierto? Mira, sí hay, sí hay rebelde. Hay, 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 hay muy buenos jinetes todavía aquí. Sí, la neta, los que están en Estados Unidos, hay que ser, hay que ser realistas. Fueron los, los mejores que, que, que anduvo, que, que estuvieron aquí, aquí en México. Pero sí hay rebelde, todavía hay, 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 hay buenos jinetes. Sí me entiendes. Para mí, o sea, sí hay, no lo que había, no lo que había, como te vuelvo a repetir, hace años, porque, pues, en Estados Unidos, no, hombre, ahorita lo, allá en Estados Unidos no, no había nada de eso, pues, va. Sí. Hace años no había nada de eso, canijo. Que memo, que no, nada, nada de eso. Había muy buenos toros allá. Los locales, ¿no? Ajá, de allá de Estados Unidos. Los locales, pero ahorita ya se abrió el jaripeo allá en Estados Unidos, cobuta. Sí, ya parece México. La neta, ya andale, exactamente. Y igual, la neta, jinetazos, jinetazos, pero, pues, ¿de dónde son? Pues, de aquí de México. Claro. Aquí estuvieron de México, nomás que, pues, igual se fueron allá para chambear y se llega la temporada allá, porque no todo el año allá es de jaripeo. Se llega la temporada allá y a montar y a trabajar. Tienen su trabajo y, y aparte, pues, eso, ahorita creo le están dando, creo, de a mil, a mil doscientos, ochocientos dólares, cabrón. No, pues, fíjate. Bueno, si lo mandan para acá es un barro. Si lo mandan para acá, exactamente. Porque, pues, allá gastas en dólares. Es lo mismo, es lo mismo ya. Es lo mismo, sí, es lo mismo. No te rinde lo mismo que te podía rindir aquí. Sí, pero de jinetes, de jinetes, sí hay todavía, la mera neta, sí, sí hay muy buenos jinetes. Yo siempre, y ese ha sido mi cuestionamiento con la gente que dice eso, yo lo he dicho que todavía aquí en México está lo mejor. A lo mejor allá sí hay jinetes de nombre. Sí, están los de nombre, exactamente. Se hicieron aquí, pero aquí todavía sigue habiendo muy buenos jinetes. Sí hay, exactamente. Nada más que nos vamos más por los populares. Exactamente, exactamente. Si te vas a Colima, para mí Colima también es una de jinetazos. Sí, es una de jinetes. Nayarit. Nayarit. Jalisco. Jalisco, Jalisco. Orapa Guerrero, cabrón, ¿me entiendes? Aquí en Morelos sí hay, sí hay. Como te vuelvo a repetir, ahora lo que no hay es la responsabilidad de los muchachos que estaban saliendo, los muchachos. Sí, me entiendes. ¿Qué crees que aquí se debe, que ya lo ven como un...? No lo ven como trabajo rebelde, lo ven como un gusto, lo ven como un gusto, ¿sí me entiendes? O por salir nada más, ¿no? Exactamente, exactamente, ándale, eso es, exactamente. Ya ahí vamos a matar y ya. Responsablemente, no lo hacen responsablemente, la neta. No lo hacen responsablemente. Ahí en Coahuila hay todavía de lo que fue en ese tiempo Mojirris, el pájaro de Apatlaco. Todavía jinetazos, la neta. Ahí había muy... Se puede decir que le dicen a la cuna de los jinetes ahí en Apatlaco, los apatlacos. Los apatlacos, la mera neta, ¿ves? Sí hay jinetes buenos también ahí. Yo siento que en Coahuila hubo una gran cantidad de jinetes, más bien en todo el estado de Morelos. Y había muchos nombres. Hoy en día como que se acabó eso, ¿no? Sí. Ya no hay tantos nombres de jinetes, ¿no? Sí. ¿Quién sería el último? De aquí de Coahuila, hijo de la madre, pues, ¿quién? Betillo. No, 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 pues, ¿quién, quién, quién, quién? De los de Coahuila. ¿De los viejos, quién quedó? No, 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 la neta, no. Ya no hay. No, 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 no. En sí, en el estado de Morelos, uno de nombre que hoy en día esté posicionado. No. ¿Quién? Sí, no, 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 exactamente. No hay, güey. No hay, güey. No hay. Yo te puedo decir, por ejemplo, Oaxaca. Por ejemplo, ahorita alguien de Morelos, de los buenos, la mera neta. La neta, la neta, mi compa Ángel. Igual que está el ángel de Palo Blanco. Sí, pero ya también va para afuera. Sí, bueno, sí, 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 es de la cámara de ustedes. Es más, y es más chico todavía mi compa Ángel. Pero fíjate que está en un nivel todavía, se mantiene, se mantiene ángel, sí, se mantiene, se mantiene ángel, ¿por qué? Porque, pues sí, la mera neta, es buen jinete. Yo desde lo conozco al ángel también, puta madre. Pues es como de la época de Tom y de todos ellos, que todavía siguen vigentes. Tom, Tom, Tom también, sí. Siguen vigentes, pero ya es lo último, ya están en la última, ya están en la última. Sí, sí, sí. Pero hoy en día, jinetes actuales de 20, 20 y tantos años, ¿cuál hay ahorita de Morelos? Jinetazos, jinetazos, responsables, no, ¿para qué madre, no? No, 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 sí hay buenos jinetes. Hay un chingo de jinetes. Hay buenos jinetes, o sea, buenos. Que haya uno de nombre que digan, ay, güey, el de Morelos tal, o el de tal lado. Fíjate que hay dos morrillos, hay dos morrillos aquí en Morelos, ¿ves? La neta, viven acá, pero también sus raíces creo son de allá de Oaxaca, la mera neta. Son este, el halcón, el halcóncillo y el travieso. ¿Traviesito? Sí, son buenos jinetes, para mí son buenísimos jinetes. Y yo se los he dicho, y yo se lo he dicho en su cara al halcón, para mí eres un jinetazo. Yo desde que los empecé yo a jalar a los morros, es porque estaban bien morritos, igual cuando empezaron a jalar conmigo, ¿ves? La mera neta. Cuando empecé, dices, van a ser buenos, cabrón. Van a ser buenos ustedes, le digo, tienen una arriba de los toros. Es un estilo muy cabrón. La neta, son buenos, pero desgraciadamente. Y traen la vieja escuela todavía. Pero, sí, sí, exacto, con la mano. Ajá, halcón, ya ahorita se suelta, pero halcón igual, sin pretal, igual no montaba el canijo. Y ahorita, ya. Pues es que se tienen que hacer, ¿cómo se dice? Acoplar a lo que hay ahorita, porque nadie les va a prestar el pretal. Te digo, pero, desgraciadamente, es lo que le digo, a lo mejor tienen este, te digo, para mí son muy buenísimos, buenísimos, pero la responsabilidad es la que los afecta un poco a estos muchachos. Han fallado de repente. No manches. Pero de jinete, como jinetes, yo no tengo nada que hablar de esos. Pero te digo, si hablamos, como dices, por lo que estamos hablando, pues un jinete, jinete, jinetazo, responsable, hueque, es cosa, yo creo que es muy difícil, la neta. Yo conozco igual a mi compa, igual el consentido. Jinetazo, consentido. Con sentido, igual. No tenemos, así que, yo leo, cuando gusta, nos hablamos chido y todo, ¿ves? Pero hasta ahí, ¿ves? La mera neta, no sé cómo sea, igual yo no puedo decirle él, con una responsabilidad, ¿no? Si me entiendes, pero, o sea, lo que se ve el camarada, pues, el conce, que es muy responsable también el vato en su jale. Sí. No sé, te digo, hay muchísimos, te digo, hay muchos, muchos, muchos. Pero desgraciadamente, te digo, la responsabilidad es la que ya no hay en muchos de los jinetes de hoy en día, pues, también, ¿ves? Antes, no manches, antes no, antes no te preguntaban ni de a cómo ni nada, vámonos, nada. A dónde, a dónde, paremos, a dónde lleguemos, ¿no? Sí. Sí, es que era parte de. Y ahorita no hay jinete que te, bueno, dale, compame, ¿qué toro son? Día, ¿cómo, compa, ahí, para dónde? A la madre. Sí, 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 a lo mejor te digo, a lo mejor lo agarran como, como su trabajo, te digo, como, como su trabajo, pero, pues, antes de eso, pues, dices, es un gusto, a lo mejor, no, no, igual, no, por eso, les vas a dar 500 pesos, tampoco, ¿sí me entiendes? No, 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 pero ahorita hablo con el que le da a Márquez, pum, ya, ¿cómo, qué toros y, y pa' dónde? Ajá, si me entiendes, entonces. Y si le conviene. Y fíjate, yo prefiero rebelde, te lo juro, yo prefiero agarrar más jugaditas así, más tranquilas, cabrón, de que, pues, igual, yo me quedé a lo mejor con la, con la, con la vieja escuela, ¿no? De que, de paro, y siempre paro, cabrón, y siempre paro, pero, es más, este, es más, este, posibilidad, igual, de, de agarrar más chavos, ya, ya, como te digo, ya, igual, los chavos ahorita, les vale más, pues, tranquilos y todo, pa' sacar ese, ese jale. Sí. Que, por ejemplo, te digo, un canelo, un, la perla de huizuco y todo. Sí, menos presión, ¿no? Ándale, exactamente, sí me entiendes, y aún así, nomás luego no llegan los chamacos, ¿no? Que porque ya hay aquí en, una colonia, ahí hay jaripe, pues, mejor se quedan acá, ya, igual. ¿Para qué viajo? ¿Para qué me voy, no? ¿Dónde está la responsabilidad? Sí. Lo que te vuelvo a repetir, no, no, de los muchachos de hoy ya, la neta, no, sí, sí, y a la mera hora, no, pues, ya no, pues, ya, o es que está mal a quien sabe qué, o tú, ah, pero bueno, está bien cabrón, está muy canijo, canijo, entonces, te digo, yo me quedo con, con eso, te digo, me dieron hace como dos años o un año, creo, hace un año, jugué la perla de huizuco, ajá, jugué la perla de huizuco ahí, aquí en este, por Matamoros, sí, yo ni lo conocía a los toros, la neta, nomás la agarré, la agarré más o menos, de la mera neta, y ya, este, de qué jinetes, pero bueno, jinetes, compa, me habló uno de allá del gabacho, y este, sí, compa, la neta, igual, otro jinetazo es el charro de Amatitlán, ese charro de Amatitlán es buenísimo también, el zarco de García, el pedregoso, el cora de ahí, de Tlaxcolpa, entonces, esos camaradas son los que me hicieron el favor, me llevaron cinco, me llevaron halcón, a su hermano, a su hermano, ve, metí, la neta, sí, te llevabas bueno, cabrón, sí, sí, le dimos la resia, pues, a la perla, ocho le metí esa vez, no más, sí, ocho, ocho le metimos a la perla, ve, la mera neta, pero te digo, pues, ahora sí que cuando hay, cuando hay lana este rebelde, pues, ni modos que, igual, dales mil, dos mil pesos, por eso, si me entiendes, es lo que te vuelvo a repetir, y es lo que les vuelvo a repetir, yo, cabrón, yo no les puedo dar más, si agarro jugaditas baratas, cabrón, no, la neta, no les puedo dar más, si pueden hacer paro bien, y si no, no hay ningún problema, no pasa nada, y no, no, no pasa nada, y esos son muy responsables, ese cabrón del charro de Amatitlán, la riera, ves, de hecho, mañana me llevo la rierita de Acatlán, también para allá, ves, para Oaxaca, y, pues, te digo, no, no hay, no hay mucho, pero combinamos, ves, cuatro y cuatro, más o menos, para que salgan los gastos, pues, también, para que te vayas, tranquilo, no, gastos, para que tú seas tranquilo, exactamente, sí, así es mi red, ¿Te ha tocado, te ha tocado que te quedes mal? No, manches, cabrón, ahorita que hablaste, no, se le echino la piel, sí, no, 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 no manches, no, un chingo, la mera neta, ¿y qué haces? La que más, fíjate, que, que, que me acuerdo, un chingo, tú, rebelde, y la que quede mal, pues, yo, hay un pueblito ahí en San Diego, La Mesa, pertenece a Atlixco, por allá, por Atlixco, Puebla, ahí, fíjate, que año tras año, año tras año, cabrón, y, más o menos, agarraba jugadas, más o menos, ahí, porque ahí mete, ah, bueno, yo llevé a don Sergio Pelayo, no, manches, ahí, te lo juro, ellos, los señores, me hablaron, y yo me contacté con don Sergio Pelayo, porque una vez lo jugué aquí, en la rancherita, ahí en Santiago, tengo, a Sergio Pelayo, ahí la jugué yo también, todos los de don Sergio, pues, me llevé, me acuerdo, un chingo, a la güera de Acatlán, no, ese loco, sí, cómo no, sí, ahí también le metí lo, machín, pues, pero, pues, igual, con su escuela de don Sergio, y de ahí, de San Diego, fíjate, hasta dónde tenían la fe conmigo, la confianza, la confianza, cabrón, no, con don Sergio, sales, y ya que le hablo a don Sergio, sí, vete, yo, dice, mira, dice, tanto, dice, de todos modos, te lo dejo otros cinco, dice, tú, te llevas cinco, yo me llevo aquí los Nayaritas, o eso, sí, ya está don Sergio, sale, bueno, y como te vuelvo a repetir, ahí, año tras año, ahí se hace en enero, en agosto, y una en noviembre, creo, un día nomás en noviembre, hacen, y la fiesta grande, pues, es en enero, ahí, y te digo, no, y la última vez, me hablan, ves, los de ahí, de la comisión de ahí, de San Diego a la Mesa, y este, el canelo de Polo Alcingo, juta, sí, por Dios, neta, ya que le hablo al Kikiriki, este güey, se aventó un montón, no, no, ahí, no me acuerdo el torito ese, uno de los machines que traía, que traía el, no, tiene muchos años, la mera neta, reciente, ves, y este, al charro de la soledad, jinetazo, ves, moroso de iguala, y este, metí buenos, buenos, buenos jinetazos, pues, ahí los diez completitos, para que no repitieran ni uno, para acabar la puerta de los diez, tres se rajaron, viejo, ¿tres? Tres, tres rebeldes, verdad de Dios, cabrón, tres, ¿y quién montó? No manches, cabrón, tú, el último, el último, haz de cuenta, en el, en el, llevé al Abelito de la venta, el que andaba mucho con la estrella, ese güey, ves, también, y ese Abelito, haz de cuenta, empieza el primero, ya ni quiero decir los pinches, no, hombre, vale, la neta, empezó el que, jinetazo, cabrón, jinetazo, jinetazo, empezó, ese güey, uno que ha andado en giras en Estados Unidos, y montaron los de Pelayo y todo, una neta, jinetazo, ¿quién será? ¿quién será? ¿verdad? Neta, empieza ese güey, sale, pum, ya que empiezo a recorrer, ves, y el otro, igual, el ese de iguala, compa, la neta, rebelde, que empieza, ya las tenían los pinches ganchos, vale, ya los tenía, rebelde, ahora no se, no, igual no les iba a dar de mil, dos mil pesos, cabrón, dos quinientos tampoco, rebelde, no manches, cabrón, y no, pero ¿por qué no quisieron? Que ya empezó ese güey con esas mamadas, yo ya estaba, por eso le digo, pero ¿cuál es tu problema, compa? Usted ya las tiene, usted saque su bronca, ya, no, es que ya empezó, compa, el primero, pues, ya empezó ese güey, que sabe qué, que la chingada, por eso, pero pues tú sacas, no, compa, que se las quita, pues, se las quitó, neta, ¿verdad de Dios? Y uno, pues, el otro morro que llevó el kikiriki, uno de Yeka, ese fue igual, ¿ves? No, y por ese se calentó todavía más, porque agarra y sale y meto a la velito, por el que se rajó el este, el ese de iguala, pues, ¿ves? La neta, y le brinca a la velito y lo putea, cabrón, y ya no se montó el otro, el que llevaba a él, no le tocaba ese, ese velito es de huevo, sí, no le tocaba y le brinca y lo putea en el cajón, le da la vuelta, lo echa para adelante y da la vuelta en el cajón, le pega, le dio el madrazote en el cajón, ve, y ya no lo montó el otro, y ya se fueron recorriendo, y ya luego que brinca uno, este, pues, que le baja uno, el que te digo que llevó el kikiri, que se baja, cabrón de ahí del cajón, y se sube uno de ahí de Atlixco, y es buenísimo el chamaquillo ese de Tepiojuma, se ve buenísimo el chamaco, le hace una monta chingón, no, que la chingada, que lo bajan, que lo bajan al mismo otro que se le bajó ese vel de Yeka, que lo bajan, lo bajaron mejor al de Tepiojuma, al mismo otro, imagínate que cuánto tiempo, la neta, y ya brinca otro, bueno, ya lo último le digo al kikiri, pues ya dile a ese güey, pues que se monte ese güey, le digo, está bien chiquitito, un americanito, chiquitito, que llevaba canelo, ajá, pues ya dile que se lo monte, güey, le digo, no mames, nah, yo ya saqué mi pedo, compañero, por eso, pero pues tú lo trajiste, fíjate, se rajó, güey, nah, pues sobres, ya no hubo nada, pues que le brinco, no, pues sí me tumbó, pues te digo, de volar, Simón, sale y pum, pero saqué la bronca, como era así, salió mal todo, y es hasta ahorita que no me paro en San Diego a la mesa, no mames, te lo juro, se cerraron las puertas, sí, así como, y dilatea años, dilatea años, años te lo juro, años, ¿tuviste problemas con la empresa? no, 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 el presidente era amiguísimo mío, pero ya dijo ya, no, 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 él no, de hecho no, ni los, ahora sí que ni los, este, los regidores, puede decir eso, porque ni el presidente te paga nada, entonces, pero porque ya no te han contratado? por lo mismo, rebelde, por eso te digo, a lo mejor no te lo dijeron, no, no, exactamente, no me lo dijeron, no me lo dijeron como amigo, calladito, calladito, no más hasta ahí se acabó, pero te digo, 10 jinetes de un nivel, puta madre, chicos, buenísimos, buenísimos, y tres, adiós, y tres, mira, no más no, la neta, y te digo, y así es, así es este pedo, y te digo, se queja uno en el momento, y todo rebelde, ¿por qué? porque pues no salen las cosas, y como sea, a lo mejor no era mucha feria la que se le queda a uno, si me entiendes, de esto vive uno, yo te digo, no, no te digo, puta madre, que ya me quedaron que los 10 mil, que como te vuelvo a repetir, hay unos que si les queda eso, o hasta más, viejo, te lo juro, a mí dos, tres varos, cabrón, o sea, no es mucho, pero te digo, todo eso, en los años que yo, yo estuve montando, muy seguido, yo, 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 yo montaba hasta tres, cuatro, había hasta meses, o un mes, que me aventaba los 30 días montando diario, cabrón, te lo juro, pero todo eso, te digo, lo poquito, mucho, invirtiendo, 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 y si no, pues le paraba una semana, o 15 días acá a la casa, hasta que juntaba otro poquito para el cemento, o así, y así me aventé, como nueve años, cabrón, hasta ahorita, te digo, hasta ahorita, rebelde, que hice ahí el bañito otra vez, y la de esta para la niña, que, ajá, pero, pues, es todo para la casa. O sea, quiere decir que tú sí ocupaste, y sí aplicaste la inversión que tuviste, o has tenido durante veintitantos años. Sí, es lo que he hecho. Para el beneficio propio. Sí, para la familia. Y para el porvenir de tu familia, ¿no? Para la familia, exactamente. O sea, sí le ahorraste. Para la familia, sí, exactamente. Qué chingón, güey. Eso es, todo lo poquito, mucho, es para mi familia, pues, no, no es, es como te vuelvo a repetir, como se los dije hace rato, pues, aquí, amigos, no hay nada, cabrón. No, te digo que en el 2004, cabrón, tuve el accidente eso, y de ahí para acá, ¿no? Me inflamó el cerebro, tú, me paró el corazón cuando me trasladaron de ahí, me paró el corazón, el toro, dos veces, cabrón. Ahora sí, vamos a hablar de tu trayectoria durante veintitantos años, en el tiempo que anduviste dentro del jaripeo, te inicias a los quince años, te vas de chismosito con la, ahí, suelas y que a ver los toros, te vas a Estados Unidos, es una gran parte de tu vida. Seis años. Seis añitos en el gabacho, yendo y viniendo, arriesgándote, a lo mejor te arriesgabas más allá que en los pinches toros, cabrón. Pero bueno, ¿montaste allá en Estados Unidos? ¿Trabajabas allá en Estados Unidos? Sí, de hecho traje palomilla. No, mames. Por Dios. ¿Sí? ¿A quién juntaste allá? No, pues, era banda de ahí, le llama uno. Que ni jinetes era, ¿no? El Terry les gustaba, pues, le llama uno el Terry al rancho, pues, ahí en Michoacán, así le llama uno, pues, de ahí, de ahí, de este, de ahí, del pueblo de mi papá. Ajá. Me traía cuatro, cinco, y ya luego nomás me decía el señor, este señor era ahí de Los Ángeles, era un promotor, no sé qué, qué madre yo, y tuvimos mucha confianza con él. Ajá. ¿De allá? Sí, en Reino Nevada, nos fuimos a Reino Nevada, ahí al este, donde está Disneyland, el Comercio Center, ese de donde está Disneyland, ahí adentro, fue la última esa, que me aventé allá, ¿tú crees? Qué chingón. Ahí en el Cow Palace de San Francisco también. Sí, 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 ando todo esto, te digo, montado allá, pero no era, no, no era, ¿cómo, cómo te vuelvo a repetir? A lo mejor no era el nivel de toros que hay hoy en día. Que hoy en día. Sí, ¿me entiendes? No era, no, no era el nivel. Digo, era una época muy diferente, a lo mejor, de la que hay ahora. Igual hoy hay toros tranquilos, hay toros tranquilos. Como todo, ¿no? Te vuelvo a repetir. Como todo. Sí, la mayoría, la mera neta, trae toros muy buenísimos, pero en todas las ganaderías igual tiene que haber toros tranquilos, ¿sí? Igual en las palomillas así es. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cómo se llamaba? No, 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 no tenía nombre, no. Que a mí me ponían que el Betillo de Michoacán y que el otro de Puebla y que lo, así pues, pero ajá. Ah, qué chingón, güey. Pero no, no, no era palomilla. No, antes era, era como de gusto, nomás puedes andar ahí, pues, cuando canta, ya me tocó mucho en las presentaciones de Antonio Aguilar, sí, de Pepe y de Flor Silvestre, cuando cantaba, te lo juro. Sí, qué chingón, cabrón. Sí, sí, ahí me tocó mucho, mucho, muchas de las presentaciones. Ahí en San José, California, te digo, en el Cabo Palacio de San Francisco. Entonces, ahí era la tirada. ¿Viviste muy rápido, no, Betillo? Exactamente. Viviste muy rápido. Esa. Los años que tuviste, 15 años, y te aventaste casi hasta los veintitantos yendo y viniendo a Estados Unidos. Sí. Viviste muchas cosas, cabrón. Rápido, a lo mejor, te digo, le doy gracias a Dios que, este, a lo mejor, por, por esa vida que llevé muy alocada, primero, este, muy rápido, la vivencia, la, 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 la viví muy rápido, a lo mejor, pues, a lo mejor ya ahorita, ya estoy más, más tranquilo. ¿Eras desmadroso? Sí. O sea, ¿desmadroso en qué sentido? De, andar en las desmadres de viejas pedas, todo, todo. ¿Drogas no le metiste en ese tipo? Sí, pero no, no, a, ¿cómo te dijera? Sí las probé, ¿para qué te voy a decir? No era, no era de siempre, ¿no? No, no, no eran, que la de Hacien, o, digo, en ese entonces, pues, eran la de ochenta, que la de ochenta, sí, la neta, porque, pues, ahorita, ya, ya de ochenta, o la de Hacien, ahorita ya no, ya no, ya no hay eso, no, cabrón, ahorita te chingas diez, quince veces de piedra y cuánto era, la neta, sí, sí, nomás era una y hasta ahí. O sea, lo hacías nomás como de desmadre y eso. Hasta ahí. ¿Nunca te ganó el vicio? No, no, gracias a Dios. ¿De que te pegaras? No, no, rebelde, no, no. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo decides ya mejor quitarte esa madre? Me cachó mi vieja. No mames. Aquí, precisamente, aquí, recuerdo. Estaba que no quería bajarme. Sí, sí, la neta. O sea, ¿lo hacías escondidas de ella? Sí, sí, la neta, pero, pues, haz de cuenta, no me gustaba así por... Fumadita. Ándale. Fumadita. Ah, en cigarro, la neta, sí. Sí, pero, pues, era una y hasta ahí. Sí, sí, sí. Sí, era una hasta ahí o una y... Y habló contigo y te dijo, ya no mames, viejo. No, pues, le dijo a mi jefe. Ajá, le dijo a mi jefe. Sí, ya su madre. Le dijo a mi jefe y ya, este, mi jefe vino hasta acá, a la casa, aquí, a hablar conmigo y todo. Estábamos construyendo, te digo. Apenas creo había echado la loza. Ajá. Y ya, este, vino y, ¿qué onda contigo? Pues, vale. Y, pues, me regañó y todo y, y, pues, agarré la onda, rebelde, porque ya dije, este, yo no soy de las, de las personas que, este, por ejemplo, antes sí, antes para qué te voy a decir, yo soy católico, más no, este, igual no, yo, 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 yo no, que esté cada ocho días en la iglesia. En la iglesia y eso. No, no, no. Tú crees en lo tuyo y hasta ahí. Sí, creo en Dios, en la Virgen, todo, soy creyente, ¿sí me entiendes? Y le pido mucho a Dios, igual, no, como antes, pues, que nomás sale uno como pinche burro. Sí. No, yo me salía, cabrón, y, ni, ya, luego, me dilataba luego quince, diez días por allá, cabrón, verdad de Dios. Nada, no avisaba nada, ni la, ni la chingada. No, 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 sí me salía así, la neta. Y te digo, ya hasta que yo, yo dije, ¿sabes qué? Ya estuvo, como tengo ahí en mi cuarto la Biblia, y, este, antes de salir igual para los todos, todo, me encomiendo, ¿ves? Me encomiendo antes de salir, agarro mi Biblia, me pongo a rezar, y encomiendo a mí y a los camaradas, ¿ves? Que todo salga bien. Que todo salga bien y que nos deje regresar con bien a la casa, ¿ves? Y, este, y ahí yo mismo ahí hago mi juramento. Con un papelito yo hago mi juramento, rebelde. Lo confirma. Cuando dije, ya estuvo, hasta ahorita, donde ya no, no consumo nada. Qué chingón. Ni mota, ni droga, pues, nada. Qué chingón. Nada. O sea, no fuiste a jurar, no pediste ayuda, nada. Cuando juro yo, igual cuando juro yo, para el alcohol y que, así un año, agarro mi Biblia, hago mi juramento y, pues, lo meto en la Biblia. Y, así, y lo cumplo. Oye, que, 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 tocando el tema de tu familia, ¿qué mujer tienes, cabrón, eh? Sí. ¿Para aguantarte? 25 años. O para apoyarte todo eso y estar en las buenas y en las malas. No, pues, cuando me chingó el toro, canijo, no manches. Pues, tuve parálisis, tuve como un mes, como, caminaba mal y hablaba mal. Ajá. Tenía inflamado el cerebro. Pues, nomás me aventaron en la carretera. Ahí, sobre carretera, ahí me aventaron y ya. Anduve, esa vez del accidente, anduve como ocho días para allá, para la Costa Chica. Se llama Cruz Grande, la Costa Chica de Acapulco. Ahí en Cruz Grande. Y de ahí me habló, antes de terminar, me habló el isma de Ticumante, digo. Para allá, para, para Siranda. ¿Cuántos años tenías ahí? Y, híjole, fue en el 2004 un accidente. ¿Es del ochenta? Soy del ochenta, cabrón. Tenía que, veinticuatro. Ajá. Tenía veinticuatro años, cabrón. Y, este, a pulipar. O sea, ¿no te tocaba ir a montar ahí? ¿Fue de una llamada de venta? Me habló el isma, ajá. Me habló, le digo, iré, compa, le digo, pero andábamos tres. Y, sí, andábamos tres canijos. Andaba uno que le dicen el Enin de la Villa, un camarada, el que me empezó a llevar para allá. Y, este, y otro. Y, agarra y, este, dice, sí, compa, venganse, le diré, compa, le digo, pero, este, acabamos hoy. Y, hasta mañana, pues, agarramos el autobús para allá. Ahí de Acapulco. Sí, compa, dice, lleguen, dice, sale, ya está. Y, sí, ya, ya el otro día, ya terminamos de ahí. Y, al otro día, agarramos el autobús para, para Altamirano. Ocho horas, cabrón. De Acapulco para allá, para Altamirano. Ocho horas, cabrón. Ya llegamos y ya habían empezado los toros, ya. Mañana, compa, sí. Y empezamos de esas, empezamos todos los días. Y, antes, no me gustaba meter la mano ni nada. Nomás metía la pata y ya, monos, cabrón. Tijeras. Sí, por Dios, neta, sí. Usaba una escuela muy chica. Ahí está. Y, le hubiera, le nunca usaba la escuela que usaba yo. Una mamadita. Y, ese, cabrón, no es una. Ese, ya se pasó. Una grosería. Yo, fue lo que le dije. Yo, ya, le digo, es que tú ya te pasaste, güey. Le digo, no, pero, y él te lo puede decir. Y, dice, que se enseñó con la escuela así, chica. Fui, fue que me veía, pues, así con la escuela chiquita. Qué chingón. Sí, tú, ya, ya. Bueno, para acabarla, como a medio jaripeo. Ahí eran 10 días, ahí entra el chapa. Como a medio jaripeo, chingan a los dos que llevaba, pues. Y, al otro día, que me patean. Güey, dice, pues, la neta, ya nos vamos, güey. Yo ya estoy vergueado, dice. ¿Quién iba contigo? Lenin de la Villa, te digo uno de ahí. ¿Lenin y quién más? Y otro, no, el Centella, de aquí de Coagla. A un primo del Junior de Coagla. No, pues, ya. Le digo, tú sí, güey. Le digo, ¿y tú por qué te vas? Ay, es que yo también caí mal, carnal. Ya me siento mal. Pero se vino porque le pagó el pasaje el otro. Sí, sí, sí. Sí, por ese vino. Le digo, no, pues, no hay pedo. Le digo, sobres. Y fíjate que todo lo que me daba el Isma, me daba 800 valos, cabrón. Por Dios. Y todo me lo guardaba en la bolsa chiquita. Todo, todo. Todo mi dinero me lo guardaba, me lo guardaba. Desde allá, desde Acapulco, cabrón. Fíjate lo que era de culero. Nomás a mi vieja, esa vez le puse como 1,500 pesos. Nomás. De ocho días que estuve en Acapulco. Y ocho días. ¿Y la más feria, güey? Te digo, me la mamaba. Me montaba de a dos, todos los rebeldes me pagaban de a madre ahí, cabrón. Ese vato, el aumentado, si vive mi compa, el brioso de Cruz Grande. La neta, me pagaba. Me daba de a dos o de a 1,800. Me montaba de a dos toros con ese güey, ve la neta, ya para allá. Y la neta, 1,500 le puse, cabrón. Y ahí voy, para allá, para esta Miranda, güey. Ya se vinieron los canejos, yo me quedé. Y un día antes de terminar, ya los 10 días, cabrón, había este... Me acuerdo, pues, yo lo único que me acuerdo es que metí la mano. ¿Y no la metías, cabrón? No la metía, no la metía. Y meto la mano y ¡pum! Hijo de su puta madre. Fue todo. ¿Te juntó? Me juntó y me pegó el madrazo por aquí, por la cabeza. ¿Qué todos eran? Y ya, de por allá. Fíjate que allá se juegan cinco o seis toros nomás para tierra caliente, sí. Ajá. Y ya este, me pega el madrazo y dicen que quedé yo engarrotado. El paredes de Temilpan, no sé si lo... Ah, con mi compa, había paredes para allá, andaba para allá. ¿Andaba ahí conmigo? Sí, sí, conmigo. Para allá, pues, fue con ese camarada. Y, este, dicen que quedé engarrotado, bien trabado de las patas y el toro siguió reparando y me abre de acá, me pega otro del otro, me junta y me pega el otro madrazo y me abre de acá. Acá metieron 12 puntadas de abajo. Pues, me colgaba, cabrón, y luego bien muerto, pues, bien paleta, sangrierello. Ajá, y ya me trasladaron de ahí de Tlalchapa para Altamirano, es como media hora más o menos, creo. Ajá, en ese entonces. Y, este, yo lo único que me acuerdo fue que, yo le decía hartas groserías, pues, al doctor, creo, porque me acostaron en una como cama de fierro fría. Ajá, sí, sí, la neta. Ya me voy, no, 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 y ya agarra, y no, pues, era para las radiografías, creo, esa madre. Sí, 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 cabrón, tú crees. Y yo digo, no mames, digo, crees que ya me van a poner la sábana. Sí, y nomás me acuerdo de eso. Y ya, este, ya el otro día, tú rebelde, ya no me acuerdo nada más. Y al otro día, nomás me acuerdo que estaba sentado en una sillita de esas como blancas, en el jaripeo. Estaba sentado yo, cabrón, pero no vi toros ni nada. Yo, lo único que me acuerdo fue cuando iba saliendo la gente y una señora de rebozo agarra y dice, ¿cómo estás, hijo? Y ya me paro yo, cabrón, me paro. Le digo, bien, jefa, gracias a Dios. Ajá, pero no me acuerdo. No me acuerdo nada, si estaba parchado, no, nada. Dice, ten, hijo, ¿por qué tomes un refresquito? Me dio 100 pesos todavía, cabrón. 100 pesos, me acuerdo el billete de así, me acuerdo. Llegué acá a la casa sin nada, cabrón. Te lo juro. ¿Te vascularon? Todo, me chingaron como unos veintitantos, cabrón. Qué poca madre. Sí, todo mi dinero. Y Lenin dice, verga, pues si yo me traje como 25, güey, fíjate. Y yo me vine a la mitad de allá. Sí, con 20 bolas, pues, menos, lo que hagas sido, pues, cabrón. Yo, nomás llegué con una pinche monedita de, de, este, de, una bolsita de monedas, cabrón. La neta. Había uno que le llamaban, creo, el León de la Sierra. Era de por ahí de Cuernavaca, de Tejalpa, creo, mi compa ese. Dicen que ese güey era, fue el que, creo, se le... ¿Quién sabe la neta? Pues, no sé quién, ves. Ahora, qué... Pero qué coleros, ¿no? Si se echaban a Kainé, te dieran compas. Pues, sí. Qué coleros. Digo, yo, pues, iba mucho con Rayo, pues, con el Isma. No, no iba, pero, pues, eran los mismos, pues, eran los mismos camaradas. Pero, te digo, pues, no sé a quién echarle la culpa. Si realmente al doctor o a los camaradas o a él, pero que él que sacaba de la cooperacha, que sacaba los billetes y dejaba las monedas. Pues, con eso regresé nomás con una bolsita de monedas, cabrón, la mera neta. Y fíjate que ya de ahí, pues, regresé bien mal. Sin dinero ni nada, cabrón. Ni para comer ni nada, ¿verdad? Dios, pues, a mi esposa le ha gustado siempre vender que el fuller o que hace tandas y todo eso. Y con eso fuimos poco, poquito comiendo y todo, pues, la mera neta. De ahí, vamos. Y hasta que le hablaron con mi papá, pues, yo no me acuerdo de nada. Yo te digo, yo nomás salía y allá está un bañito. ¿Pero quién te trajo hasta acá? Ellos, pues. Pues, nomás me aventó en una camioneta porque, de hecho, la camioneta era de un señor de aquí, de Casasano. Ese fue médico, ya se fue, ya se fue el señor. Ventura, le llamaban Ventura. Ese fue médico, ya retirado el señor. Y le gustaba, pues, el relajo, pues. Y ese les echó el viaje hasta allá. Y fíjate, de pura chiripada, me lo tope allá. ¡Onda, Betillo! Pues, vive en Casasano, el Casasano queda acá delanito. Sí, cabrón. Y, pues, ya nomás, nomás, de pura pasada, pues, me aventó ahí. Ya no me metí, ya no me acuerdo. Llegué aquí, toqué y ya no me acuerdo de nada, rebelde. De nada. Sí, cabrón. O sea, ¿qué te pasó después? Sí, pa' la madre. Yo no me acuerdo de nada. Ya hasta cuando... No, por favor. O sea, del putazo te llevan al hospital allá y luego vuelven a ir al jaripeo. Y hasta otro día que se terminó, te digo que... O sea, un día ando y viste todo... Sí, sí. ¿Y no te acuerdas de nada? No, 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 nada, nada. Y hasta ahorita, hasta ahorita, el día de hoy, hay cosas que no recuerdo de... Pues, desde tiempo atrás. En el ambiente, sí. Sí, pues, tuve parálisis, ¿ves? También. Pero eso, ¿cómo te da? Ya cuando te da la parálisis, ¿ya te da aquí? Sí, pues, aquí ya todo. El de la madre ya te dio aquí. Sí. Pues, yo no me acuerdo ya de nada. De aquí, pues, ya menos, cabrón. Dicen que salí al baño y me quedaba dormido en el baño. Te digo, caminaba mal, caminaba mal, como tembloroso. Y hablaba mal, igual, como mal, pues, hablaba mal. Ajá. Y ya este... Pues, así estuve. De hecho, ¿ves que te digo que trabajaba en las combis? Ya luego, pues, dice mi esposa que ya cuando empezaba ya a caminar más, que me salía, cabrón. Me salía y yo iba, según, a pedir posturas ahí a las combis. Pues, ¿quién madres, quién madres me iba a dar? No. Estaba bien mal, cabrón. Ya, te digo, ya me sacaron unas tomografías. Ya mi jefe me hizo el paro de unas tomografías y ya salió todo, cabrón. Estaba bien mal. Ya luego, este... Igual, compramos medicinas cada ocho días. Era... Estaban caras. Pues, mi esposa, pues, yo no me acuerdo. Y ya, pues, dejé de tomarlas por lo mismo de la lana. ¿Cuánto duraste así? No manches, como tres meses. No mames, tres meses. Porque desde que amanecí hasta que anochecía, me daba vueltas todo, cabrón. Y veía bien negro. Veía negro todo, es la mera neta. Y hasta que llegó un primo de Estados Unidos de mi esposa. Y este, ese güey, vendía este Omnilive. Inventado Omnilive. ¿Ves qué es uno? Es el Omnilive. Sí, sí, sí. Y el otro es el Omnilive. Vendía esa madre. Y ya le dijo del producto a mi esposa. Y ya que me dice, ya le digo, no, vieja. Le digo, no más dejo de tomarlo. ¿Qué es el medicamento del hospital? ¿Del doctor? Pues, vale. ¿Qué es eso? Le digo, si no me compones eso, le digo, ¿tú crees que me van a componer esos polvitos? ¿Y qué jugos? Ajá, que yo le decía. Y quién sabe, yo creo, mucha fe, vale. Y lo compró un mes de tratamiento. ¿Es cara esa chingadera? ¿Es cara esa madre? ¿Y si te ayudará? A los tres meses y medio estaba montando, rey. No, mami. Por diez. Con esa madre. Con esa madre. Con esa madre, ¿tú crees? Pero dentro de los estudios, ¿qué fue lo que te dijeron que tenías? Inflamación del cerebro. Estuve inflamado del cerebro. Tuve inflamación del cerebro. Ajá, estoy bien mal, tengo y tuve la esa. ¿La parálisis? Sí, cabrón. Sí, y esa madre. Me quitó hasta lo de la migraña, que yo de ahí en la tomografía salí con migraña. ¿Y muchos piensan que es una mamá de eso? Esa, no, no, no. Mira. No, y si te platicara la otra, a lo mejor conociste al difunto gatito de Cuauhtla. No. No, no, ese jinetazo también, el güey. Neta, ese era el güey gallo, el vato. Ese estuvo peor, cabrón. Ese estuvo en coma cinco días. Le entró la pezuña de los receres del cuero y el cerebro. Sí, cabrón, acá. O sea, ya estaba operado, le hicieron cirugía plástica. Ahí, precisamente en San Diego, la mesa. Yo lo llevé a torno de presidente. No, mames. Neta. Ese es, te digo, le hicieron cirugía plástica, de acá igual. Lo tuvieron que volver. Ahí están los hielos, ya hasta se deshicieron. Es para el gordo que tiene muchas. Le tuvieron, lo tuvieron que volver a descoser porque ya se le estaba infectando. O sea, ¿ya tiene una operación anterior? No, no, no. Esa operación que le hicieron, pues le entró la pezuña, pues le limpiaron un segundo y todo, pero no le limpiaron bien, cabrón. Y lo volvieron a abrir. Y lo volvieron a abrir para sacarle piedritas y sacarte todavía. De lo que tenía. De adentro. Sí, neta. Él estuvo peor y cinco días en coma, cabrón. Pues yo estuve allá en Puebla con él, ¿ves? La neta. Le junté un chingo de feria yo a ese colegio. La neta por lo que le pasó. No, muchísimo. Y la neta. Y no te quedaste con los billetes. Nunca, te lo juro. Fíjate que eso es lo que yo tengo. Así es un peso. Ya luego yo le decía a su esposa, le digo, mira, ¿sabes qué? Voy a agarrar unos 100, 200 pesos, le digo, para la gasolina, para ir y vuelta. Nomás para eso agarro. Sí, mentirio. Dice, tú agarra lo que quieras. Dice, agarren para almorzar, güey, qué es cosa. La que me andaba echando mucho la mano en ese entonces fue la Pitus. Esa camarada. Y este, no, le digo, nomás para la gas. Nomás para la gas. Lo fuimos a traer. Ya cuando lo dieron de alta, gracias a Dios, fíjate, la libró ese güey. No hubieras visto cómo. No, no, cabrón. Era un milagro. La neta. Y se tomó esa madre. Y ahí venimos con su esposa y todo. Y ya que le digo, mira, mira, este, le dije a su esposa, le digo, mira, yo la mera neta, pues yo igual no, no, no. No tenía fe ni la chingada, le digo, pero yo ya le platiqué, pues yo, yo, lo que tuve yo. Dije, sabes qué, cómpralo, vete, hijo. Dice, ahorita que lleguemos a la casa, dice, te doy el dinero, dice. Y fuimos con mi esposa hasta Cuernavaca el otro día. A los tres meses ya estaba montando el hijo de la chingada. Gato. No, ma. Te lo juro. O sea que sí sirve esa cosa. Yo no sé qué haya sido usted, digo, a lo mejor mucha fe o X cosa o lo que quiera decir la gente, pero la neta, pues yo salí de eso, ves, por esa madre y de lo del gato con esa madre. Oye, Betillo, ¿y nadie te apoyó en el corazón? No, ¿a mí? No, rebelde. Nadie, viejo. Nadie, 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 nadie. O sea, ni hubo. Nadie, nadie. Nadie, cabrón, ¿le entiende? No, no, no. Ni familiares que digas que, que, no, nada, nada. Ay, que, que según voy a, ni nada de visitas tú. Más que tu esposa. Más que ella, estuvo al pie del cañón, viejo la neta, eh. Sí. ¿Y ahí no decidiste ya dejar a esta madre? No, rebelde. Fíjate que, fíjate que, y ahí te va. Estaban muchos, muchos de los camaradas, camaradas, hasta locutores. Fíjate hasta el pinche del, este, del, ¿cómo se llama? Este, el que ya anda en Estados Unidos, el de aquí de. ¿Valde? Valde. Eh, no, ya que ya, loco, que me, pues, loco. Y me decían, sí, pues, es que estaba mal, estaba mal. Y la que me acompañaba, y luego la que me cuidaba mucho, era la, 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 la pitos, pues, la mera neta, porque yo no sabía ni qué pedo. ¿Pero Valde te decía loco? ¿O como que habías quedado loco? Sí, que había quedado loco, pues. Sí, sí, la neta, saludos al pinche Valdemar. Sí, sí, lo conoce. Ah, bien, manda ese güey. Sí. Él me jaló mucho también. Entonces, ya quedó loco el pinche. Sí, y todos decían, todos, te lo juro, todos decían, no, ese ya valió madre, dice, la neta, ya quedó loco ese güey, ya valió madre, ahora sí. Y fíjate que, pues, en la misma desesperación de que, pues, no, no había, pues, para, yo, yo veía, yo ya veía cuando ya empecé yo, que los dos meses, así, y todo, pues, yo ya quería montar. Y le decía a la pitos, déjame uno, déjame uno, pitos. Le daban chambita a ella, pues, le daban a la pitos chamba también. Le digo, déjame uno, tranquilo. Le digo, no, carnal, le decía, ¿cómo estás? Dice, tú aguanta, te dice, mejor, dice. Luego, pues, me aleveanaban ahí, pues, la mera neta. Pues, para el taxi hasta acá, pues, imagínate, no tenía carro ni nada. Ya, ya, con eso, yo era, con ti, me aguitaba, fíjate, me aguitaba, rebelde, la mera neta. Te desesperabas, ¿no? Sí, por lo mismo de la, de la, de la. ¿A qué edad fue eso? Cuando te dieron un madrazo. Digo, que a los 24, creo, 23, 24 años. Ajá. Y este. Chebetillo. Y ya agarro, y este, te digo ya, como a los 13 meses y medio, le digo, sabes qué, le digo, ahora sí, ya, chingue sus trapos. Pero me daba vuelta todavía, o sea, me daba vuelta, ya no veía eso, pero sí, sí me daba vuelta. Te mareabas. Sí, y fuimos a Iscamilpa de Guerrero. Lo llevó a la jugada, a la Pitús. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, ahora sí, le digo, ah, no, esa fue la segunda. La primera fue aquí en el Olimpo, en Jonacatepe. Después de tres meses, te aventaste. Sí, ahí en el Olimpo. Pero yo llevaba uno tranquilo, llevaba uno tranquilo que es del año de Juárez, de aquí, los de la Coca. Y le digo, este, y eran el 9, de hecho, y este, jugó Gaviñas también. Manuel Gaviñas. Ajá. Manuel Gaviñas, y este, es su nieto, creo, de. ¿De Pedro? De Pedro, sí. Ajá. Y este, y agarra, y en el 8, reparó el toro, ¿sabe qué? Lo tumba al jinet, y ya no lo quiso montar. Y ahí van abajo del cajón, cabrón, todos estos güeyes. Que me dice Lapitus, carnal. Dice que si te lo montas, no, le digo, no mames, le digo, pues es el primer toro que vuelvo. No, le digo, no. Ajá. Le digo, la neta, no, le digo. No, 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 le digo, no, no, no lo monto, pues, le digo. No, pues que se meten los pinches Gaviñas, los cabrones. Y que me empiezan, sobres, güey. Dice, no vamos a meter todo, lo vetillo, que sabe qué. Güey, le digo, pues es que no manches, no he montado. Ese es el primero, le digo, estuve bien vergueado, le digo. No, te vamos a hacer paro. Pero se, le digo, se van a meter. Sí, sobres. Y ahí voy para arriba, cabrón. No, pues me tumbó, pues, la mera neta, me tumbó, pues, pero me quité el. No, 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 ni miedo, pues, o sea, no era miedo, era algo que tenía, la mera neta. Ya lo necesitabas. Ni nervios, ni nada, 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 nervios. Sobres, que le brinco, ya que me tomo y te salí chido y todo, unos pisadones por las orejas y todo, pero salí chido, cabrón, la neta, verdad de Dios. Y ya te digo, y empecé ahí, empecé, empecé, empecé este, otra vez a montar. Y gracias a Dios, este, se me dieron las cosas, me, te digo, gracias a Dios, este, bendito Dios, que, que me ha dado mucho. La libra, este, cabrón. Y me ha dado mucho, porque de ahí empecé todavía, más todavía, de ahí le empecé a echar todo esto. Dije, no, amigos, aquí ni más. No hay amigos. No, que sí, no, no hay amigos, güey. Hay camaradas. Conocidos, compas. Porque ese güey a lo mejor, ay, ese amor, sí, te va a ir a ver cuando te lleve la chingada, güey, que es cosa, pero ya. O sea, igual los jinetes, bien reconocidos y todo, es, es algo pasajero, en realidad, es algo pasajero. No más que darle ya. No, no más que, ah. En la mente de algunos cuantos, ¿no? Yo, 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 el Gabilancillo de Puente, cabrón. Yo, su hermano de Charro de Puente, a mí me tocó montar con Charro, cuando íbamos con Mujeres, iba mucho Charro de Puente de Isla. Yo, yo, para el Gabilancillo, fue en la Guadalupana cuando lo puteó el toque. ¿Te tocó? Sí. No mames. Me tocó, sí. ¿Ibas a montar también? No. No, no más fuiste a ver. No, 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 estaba bien chavalillo. De hecho, ahí fui con papá. Fuimos a cotorrear ahí, mi papá me llevó, me acuerdo mucho esa vez. Y te digo, no más queda uno, ni en los recuerdos, la mera neta, en los recuerdos de que, diga uno, un jaripellero que de sangre, yo creo. Que los ubique. Sí, me entiendes, pero, no, fuiste, sí, ya fuiste, ya fuiste, por eso te digo, yo creo esto, pues la mera neta, lo que deja a uno, lo que queda a uno, son los hechos que hace uno con lo que, con lo que fuiste. Sí, claro. Sí me entiendo. Claro. Porque para ti, o sea, no te van a, yo creo ya ni flores han de llevar. Solamente cuando estás en la cumbre, es como cuando te llegan, te juntan, terminas y ya, una patada por las nachas y ya no saben ni quién eres, ¿no? Exactamente. O he visto jinetes que acaban, pues que andan mal, pues. Sí, muy jodidos, cabrón. Andan bien jodidos, mi rebelde, la mera neta. Y pues, ni de eso se acuerdan, pues, también. De su mismo pueblo, de su misma colonia. Sí. La neta, yo he visto. Bueno, lo que está a uno lejos, pues, menos. Menos. Sí, neta, revente. Sí, sí, sí. Bueno, te digo, yo, como vuelvo a repetir, yo no tengo miedo a nadie, ni le envido a nadie, nada, 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 de lo que son o de lo que tengan o nada, nada. Otro camarada bien, también bien sencillo que fue en su tiempo el Tecate. El Tecate de Puebla. De Puebla. Este camarada, también ves que quedó mal, mi compa. Bueno, desgraciadamente, pues, ya no volvió a montar con eso, con el accidente que tuvo, pues. Pero igual fue un jinetazo, cabrón. Todos esos, te digo, los recuerdos. Igual él hizo, en su tiempo hizo lo que estaba disfrutando. Sí, de lo mejor de Puebla. Uno de los mejores de Puebla, ¿no? Sí, con su familia, su casita, su... ¿Qué te gana ser una pinche higieneta y tú no tienes animales, cabrón? ¿Qué te gana ser una estrella y que todo el mundo te hable y vives en un pinche cuarto, ¿no? Sí, es lo que te vuelvo a repetir. A mí me podrán presumir de muchas cosas, ¿no? Que le monte a tal y la chingada, ¿no? De lo que son, de lo que son, de lo que son a lo mejor en su tiempo ahorita, que están en su momento, ¿verdad? Yo no puedo presumir ya eso. ¿Por qué? Por lo mismo, yo ya, 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 este... Yo fui de una época más atrás, de unos años más atrás, ¿sí me entiendes? Pero sí puedo decirle, ¿sabes qué? Yo hice, tengo esto de lo que fui en su momento. Claro, claro. ¿Sí me entiendes? Ahorita ya no puedo igual hacer a lo mejor otra casa o X cosas. No, 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 hay que ser conscientes. Ahorita va saliendo para comer, gracias a Dios, y para la familia. No, y lo importante es que estás sano, estás bien, tienes a tu familia. Sí, sí, sí. Vives bien, no tienes por qué preocuparte, no le debes nada a nadie. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Entonces, ¿qué mejor puedes tener en la vida más que eso, no? La tranquilidad. Eso es. De estar bien. Exactamente, sí, te digo, y de ahí, pues, te digo, de ahí me fui más para... Ponle el cable al ángel, pa. Para este, le eché más ganas, pues, vaya, de ahí, del accidente para acá. O sea, cambió todo, pues, la neta, mi forma de ser, todo, 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 pues, la neta, con mi esposa, con... Pues, ya voy a ser 25 años, cabrón, también. No, pues, ya, todas... Pues, casi todas las... Sí, pues, bien, chaval, nos casamos. ¿Fue de Jaripeón? ¿La conociste de Jaripeón? No, 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 no habla de eso. ¿No le gusta a ella? Sí, pero no hace cuenta, sí, tampoco, ajá, pero sí, ella era... La conocí cuando vine de allá de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, la conocí a ella, era como, este, de las esas, este, como promotora de ahí, de tiendas grandes. Ah, ok. Ajá, ahí la conocí, ella andaba ahí, y estaba promocionando los... O sea, que podría ser tu primer novia formal, formal, y con ella te quedaste? Sí. Sí, porque, pues, lleva casi lo mismo desde que te fuiste, regresaste y todo. Pues, con ella... No, pues, con razón, dicen que si eres bien mandión. Sí, te digo. Ha de estar en el carro, güey. Sí, 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 la neta. Por eso, pues, pero, pues, ya, 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 porque te digo, en primera, pues, no tengo necesidad, rey, güey. No, ya, ya, y con tus hijos, güey, ya, este... No tengo necesidad de buscarle, pues, no. Ya no tienes, porque... No, no. No, 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 y como te vuelvo a repetir, pues, cada cabeza es un mundo. No, que yo sí, que esta, que el otro, que... No, está bien, está bien. Esa es la facilidad de algunos. Sí, sí, no, está toda madre, está toda madre, toda madre. Sí, pero te digo, pues, es muy difícil, pues, te digo, hoy en día ya este, pues, este ambiente, pues, también, en todas formas, en todas. Ya cada día está más complicado y más difícil todo. Y te digo, y lo he dicho yo, yo muchas veces, desgraciado, en realidad, fíjate que, en realidad, este ambiente en el que andamos nosotros, o a lo que nos dedicamos nosotros, hay los peores vicios que puede haber. Todo hay. Aquí. Hay lo peor. Todo hay. Hay lo peor, si me entiendes. Todo hay. Hay, 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 ahí estás tú, si en realidad quieres tú, este, pues, sí. Sí, como dice el dicho, ¿no? Puedes andar entre la mierda, pero no albarrarte. Exactamente, sí, sí. O entre el fuego y no quemarte. Sí, 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 sí. Sí, exactamente. Ya es de cada uno. Ya es cada uno. Ya es de cada uno. Oye, Betillo, dentro de las montas que tú llegaste a hacer, muchas, y eso, tú me lo dices, o me lo estás diciendo, es que no fui de los buenos jinetes. No, 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 no. No me consideré bueno, o no esto. Esto, y eso, pues, habla bien de ti, porque, pues, tampoco es cuestión de que tú lo estés diciendo, como muchos lo hacen. Claro, claro. Pero a mí sí me queda claro de que por algo estoy aquí, porque mucha gente, en los videos que yo he hecho, en las entrevistas anteriores, muchos me pedían a Betillo de Cuautla. Sí. Y esa es la razón por la cual yo vine, y te agradezco que me hayas abierto las puertas de tu casa. Gracias. Para ti, para ti, porque para la gente hay muchas montas que tú hiciste muy buenas, pero a ti en lo especial alguna de las cuales te acuerdes, o te haya gustado, ¿cuál fue? Pudo haber muchas que te gustaron, pudo haber muchas, pero así una que te haya marcado. Híjoles, híjoles. O varias, para que nos cuenten más chismes. ¿Verdad? Sí, sí. No, pues, pues, sí fueron varias, te digo. Más para, ya, pues, la que te estaba comentando, la de ahí, de este Fede, en esos años, el Generación X. Era lo que, bueno, que fue ese cabrón. Sí, 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 estuvieron un toro muy, muy bueno. Igual la otra, cuando fui con él, en paz descanse el camarada este, chino guerrero, el Real de la Plata, igual de Fede. Ajá, fue esa, fue Taxco el Viejo. Ajá. Para allá, Taxco el Viejo. Un cebu grandote. Ese, blanco, ese, esa también, fueron muchas, te digo, son varias, y di esa. Qué chingón, cabrón. Con él, el alacrán de Marcelino Vicario. Te tocó ese también. El alacrán. Pinche animalísimo, ¿eh? El intocable de Memo. ¿También? Sí, cabrón, no, sí, sí, te digo que con don Memo, la mera neta. ¿Cómo te fue con el intocable? No, de la chingada, pues, no te digo, no lo quería nadie montar, cabrón, verdad de Dios. Igual otra me pasó con los aferrados de Morelos, aquí en el New Far. Far, aquí en Yautepec. Ya no existe ese. No, ya, está nomás el... Está el galerón, ¿verdad? Sí. Y creo que todavía tiene el nombre, ¿no? Sí, ándale, ajá. No, pues, ahí era la mera también. La crema y nata del Jaremeo, ahí era el New Far. Sí, sí, sí. Sí, sí, de los Quintana, de los camaradas esos de ahí, de Yaute. Y este, llegó Marcelino ahí, y estuvo, pues, ahí llegamos. Y, pero me dijo don Chava que yo iba a descansar ese día, pues, sí, sí, don Chava. Pero yo, sí, andaba, pues, ahí, siempre con la palomilla, la neta. Si no descansaba, alivianaba don Chava, pues, la neta. Sí, 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 la neta. Ándale, sí, don Chava. Y ya estábamos en las gradas, eran de cementito las gradas. Y estaba, este, había un toro que le llamaba el Delfín Marcelino Vicario. Había sido campeón en Acapulco de los 50 varos, ocho días antes, creo. Y lo trae para acá don Marcelino Vicario. Aquí el Delfín era un como Azubusau Pinto, el ese toro. Y este, y nadie, que nadie, y que me hablan, le hablaron uno también que le dicen el gabacho de Cuautla. A mi compa Gabacho, da, que sabe que me va, me descansó. Y ahora ya que lo monte, ya no quieren montarse. Y que me dice a mí, pues, que me hablan a mí. Y ahí estaba. En ese entonces andaba montando con unos ganchos de dos picos nomás. Te lo juro. Y chicos, verdad de Dios. Y agarra y este, y me dice don Chava, ¿qué hay, Betillo? Dice, ¿te lo montas? Le digo, sí, don Chava. Le digo, no hay perro. Le digo, sí, le rajo a su madre, ¿ves? La mera neta ahí. Esa me acuerda de un chingo. Y hasta la madre de la plaza. Sí, 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 la neta ahí. Creo que esa película yo la tengo, güey. Sí, el Delfín, te digo, ese de Marcelino. El látigo de don Marce también. Varios, varios, varios. Te digo, la mera neta. Y te digo, yo nunca me quejé de la lana. Nunca me quejé de Dios. Yo fui la mera neta. Fui bien derecho en esa forma. Y hasta el día de hoy me contratan, tú eres rebelde. Y ahí estoy. Aunque no me den adelanto ni nada. Te arriesgas, cabrón. Allá estoy, te lo juro. No, ¿cuánto? No, mejor me paga ya, Felipe. La mera neta, me paga ya. Igual cuando me invitaban, allá estaba. Que Paticumán, allá estaba en la Casa de Rayo. Allá, para donde fuera, a ver. ¿Con los DFs trabajaste? ¿Te tocó? Con los Paloyos y eso. Vamos, trabajé, ¿sabes con quién? Con los Jaliscos. ¿Te tocó con la web? Este, ¿cómo se llama? En paz descanse el señor que traía los Jalistos. ¿Cómo se llama este señor? No me acuerdo, no me acuerdo cómo. Y apenas lo dijo en una entrevista también, este, ¿cómo se llama? El hijo, y se me fue el nombre, pues. Pancho. Pancho, ¿qué? Castillo, creo. Castillo. ¿Verdad? Ándale, creo que ya falleció el señor. De hecho, ya falleció. Esa sí me tocó. Aquí en Ozumba, en la... ¿Juan Sebastián? En la de Ozumba, ¿ves que está? Sí. En Chalco, ¿no? Es en Chalco. En Chalco. En Chalco. La quera, porque ya fue. La quera, ándale. Ahí, sí, sí. Sí, gracias. Sí, me tocó, te digo, varias. Te digo, a mí me gustaba, pues. Y desde un principio, fíjate, que yo fui de los chavos, que me gustó salir. Porque hay jinetitos que... No, locales. Son locales, son colonias. Sí, locales. Sí, la neta, son de colonias y de ahí... No lo sacas, cabrón. Entonces, ¿te tocó todavía con caballo? Sí, ¿cómo no? No mames. Caballo de Jalisco, fuimos ahí a la de Tepetlispa, la Aurora, creo era. Ajá. Ahí en Tepetlispa era la... La grandota. Era la que estaba para adentro, pues. Ahorita puse la mera, la monometal ahí de Tepetlispa. Pero con caballo nos tocó. Qué chido. Sí, sí. Caballo también. Yo para mí en ese entonces era un jinetazo. Sí, de lo mejor que había. No manches, cuatro veces al huracán y sin pedo se lo llevaba. Sí, ese cagón, sí. Cuando andaba, pues Cango, ves que te estaba diciendo hace rato, también a mi compa Cango, que lo vi apenas ahí en la Petatera, pues. No. Que estuvimos por allá, ahí tuvimos platiqui platiqui, pues igual lo pregú. Lo moló un toro, fíjate, y él creo le fue peor todavía. Lo dejó su señora, no. No, pues no quedó bien. No quedó, ajá. Eso es lo peor, pues, desgraciadamente. Pero le echa muchas ganas. Sí, 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 sí. Le echa muchas ganas. Sí, 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 la neta, fíjate. Y de aquí, de los de Morelos, como con Ruso y todos ellos, ¿te tocó? Ya no. No, Ruso, sí, pero no casi con Ruso. La neta, no convivimos con Ratón, el Ratón de Tetekalas, sí. De hecho, me tocaba porque Ratón, creo, le soltaba, también le ayudaba mucho a Fede. Ajá. Sí, andaba mucho Ratón. Y en el otro, ¿cómo se llama el señor este? Híjole, no me acuerdo cómo se llama también. Uno que tiene como las manos. ¿El Soto? Ándale, el Soto de Catlipa. Ajá. Eh, también. Ese sí, pero, pues, también, pues, andaba con Fede, pues. Pero montando, no, no, ¿para qué te voy a decir, no? Y Ratón sí montaba todavía. Sí, pero, pues, yo estaba bien, morrito, cabrón. Yo estaba bien chavalillo todavía. Estaba bien chavalillo. De tu época, de los fuertes, ¿quién andaba? Para mí, te digo, y gran amigazo también. Muchos ves, la mera neta. El pájaro de Apatlaco, de los Apatlacos, Mojirris. El otro, de este chavo de Yautepe, el chino guerrero, cabrón. Ese era un jinetazo. Con la mano adentro. Sí. Ese güey siempre fue, con la mano adentro, bien. Charro completo. ¿Conviviste con él? Sí. Sí, cabrón. Nos íbamos luego hasta Morelia. Él me llevó ahí a la diamante de Mario García. A la diamante, la plaza, porque estaba la diamante, pabellón y la Don Vasco. Ah, pues, el pabellón Don Vasco, ¿no? Era esa y el diamante, la diamante de Mario García. Ahí fuimos a montar con Memo, con... ¿Cómo era el chino, como chavo? No, no manches. Tranquilito. Bien tranquilo el chavo, bien tranquilo. Muy sencillo el vato, a pesar de que su abuelo es Don Robert, puede ser de aquí de OTP, de lienzo. Él era charro completo, pues. Yo creo de ahí agarró mucha práctica él, el chino, pues. Pero jinetazo, pues, la mera neta. Y bien sencillo el vato, bien sencillo. No era presumido el vato. La neta, tuve muchos, muchos camaradas, pues, que ya no están. Tuve la oportunidad de conocerlos y de convivir con ellos, pues. Qué cuates, pues. Qué derechos, pues. Sí, sí, la neta. Sí. ¿Tú te le llegaste algún día a bajar algún toro o a rajar? Nunca, a eso. Nunca, nunca rebeldió la mera neta. ¿Miedo le has tenido a alguno? Ahorita ya, ya nervios sí. Pero en tu momento. No, no, nada, 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 nada. Una ocasión, fuimos allá a Tenango. Es de Juchitete para allá. Ándale, exactamente, hace años. Y este, yo ya andaba, pues, en ese entonces bien. Y me acuerdo un chingo fue la de Don Andrés Linares. Don Andrés Linares fue en donde traeba el gato volador, te digo. Traeba un toro, el mezcal creo se llamaba uno que tenía una mancha, el anca, un huelterote. Y yo llevé la jugada. En ese entonces creo me iban a dar como 11 varos, creo 11, 12 varos. En ese entonces. Y ya agarra y se me arriman los de la comisión. Ya yo ya llevaba el 5, uno que le dicen el intocable, creo. El campeoncito de Don Andrés Linares, un toro grandote. Y este, y ves que su cajón de Don Andrés nomás tiene una por dentro, cabrón. Sí. Tiene una mamada nomás por dentro para pisar. Está por, sí. Una solerita. Ajá. Y por dentro nomás una solera así para pisar. Y ya agarra y este, y se me acercan los de, los de la comisión. Dice, oye, Betío, pero queremos que, que te montes este. Ajá. Y tú, pero no por eso, pues yo, no, que dos cinco, que nada, nada. No, yo, sí, jefe, le digo, pues, pero, pues, ¿cómo ve usted algo o no? Sí, Betío, pues tú, tú dinos. No sé, pues ustedes, jefe, unos tres varos, Betío. Sí, le digo, no hay bronca, le digo. Que más, pues, estaban todos los, con machete y todos ahí los organizadores. A gratis. Sí, no, y pues ahí los empezaban con las luces del día y terminaban con las luces del día, rebelde. De verdad de Dios ahí, la neta. Y ya agarra y este, pero ya llevo el quinto, o sea, le digo a don Andrés, le digo, ¿qué número va? En el uno, Betío. Ah, el sobre, no hay problema. Sí, meto la pata por dentro y pum, me dejo caer. Le quedo, ves, pues era uno de los mejorcitos de don Andrés Linares. En ese tiempo, ves, que traía don Andrés. Y ya agarra y este, sí, ya luego me llevaron el cartoncito, luego, luego de chelas. Y ya luego en el quinto, pues seguía, pues el que me había anotado yo, pues, igual que me lo plancho, cabrón. Y luego ya me salgo y me estoy quitando las espuelas y se me acerca un camarada. Dice, oye, Betío, dice, no sé qué siento, compa, dice, pero, pues mejor móntatelo. No manches, ya llevo dos, pareja. Móntate, ¿qué número es? El siete. Uy, móntatelo, le digo, pues ya, yo le digo, pues ya monté dos. No, es que no sé qué siento, Betío, dice. Pues ya que me la vuelvo a un brocar, pues ya habían sacado el seis, pues ya luego seguí el siete él. Igual que me lo chingo, pues ya ahí venimos, un taxista que, un camaradísimo allá, fallece el camarada. Y ahí venimos, cabrón, ya de regreso, ahí venimos de regreso ya. Pues me chingué tres, la neta, ¿ves? Y del Santo Domingo, pa. Sí, de don Andrés, la neta, ¿verdad? Dio los tres, a los tres le quedé. Y ahí está don Andrés, ¿ves? Sus hijos, sus chavalos estaban chiquitos. Ah, es que era otro tipo don Andrés también. Sí, ándale, ese señorazo también. Es que eran ganaderos, güey. Ya venimos aquí por la central de Abasto y me habla esta camarada, la Pitus. Dice, oye, es carnal, dice, ¿dónde andas? Le digo, ya venimos aquí por la central de Abasto. Le digo, ¿por qué? Dice, dice, no tendrás unos tres, dice. Le digo, ¿para dónde? Dice, aquí en el hospital. Acá hay una columna que se llama el hospital, donde era este, ¿cómo se llama? Don Bartolo García. Ajá. El este, Darío García, los ciruelos. Ajá. Han hecho los ciruelos de ahí del hospital. Ah, pues con ellos, pues, pero trajeron a los de Pololcingo, cabrón. Es allá, ahí en el hospital. Dice, sí, dice. Le digo, sí, ahorita llegamos. Ya está. Y me anoto otro ahí, cabrón, me monto otro. Me monté cuatro. Cuatro en un día. Sí, me monté cuatro, cabrón, ahí. Pero te digo, bien. Y también le quedaste. Ni me acuerden, sí, ya ni me acuerdo. Ya de tantas. Pero lo chido, la mera neta. Fíjate ya, no, ya que llego yo aquí a la casa, estábamos construyendo. Bien rayadote. Le digo, oye, le digo, ahora dice, ¿por qué tan, tanto de nada? Verga, le digo, así, me rajé la madre. Le digo, a huevo, le digo. Digo, ¿cuánto? ¿Y cuánto tenemos? No, pues tanto. Le digo, ¿cuánto va a ser de la rosa? Le digo, a huevo, ya completamos, digo. Sí, ya sí. O sea, que de cuatro montitas, le echaste el techo a tu casa. Le completamos. Pues, sí, ya tenemos, pues. Ya íbamos. Qué chingo, güey. Ahí, pues, pero ya con eso, ya, 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 ya completé, ves. Y así, te digo, así poco a poquito, me quedaban que los tres, los dos varos, o los tres varos, cabrón, pues, guardábamos dos varos, y ya, pues, ir ahí, fíjate que para hacer eso, este rebelde, para hacer esto lo que tenemos, luego hasta tres días nos comíamos la misma comida, almorzábamos lo mismo, cabrón, con mi esposa. No mames. Por Dios. Para, para tener eso, para ahorrar, pues, va, la neta, viejo. Ahora sí, aplica la de que se apretaba en el cinturón. Sí, machín, machín. Y ya tenías a tus hijos, ¿no? Tenía al primero, tenía al primero, porque ya, ya, después del, del primero, no haya bombona. Bueno, amigo, el segundo, creo. Ya poco a poquito, poco a poquito, y ya, este, pues, ya aquí arriba, ya, ya no cabíamos allá abajo. Sí, no, no. Y ya luego el este, pues, ya aquí arriba, y, pues, no había ventanas ni nada, y así nos pasábamos, nomás con unas cortinitas, poníamos unas cortinitas, y no había puertas ni nada, así, ni repillado ni nada. Y poco a poquito, te digo. Oye, mentira, pero no crees que es mejor que así lo disfrutas, güey. Pues. Y volteas a ver y dices, cabrón, lo hice por mí. Todo en quien me costó. Nadie me regaló, nadie me regaló. Nadie me regaló nada, nadie, nadie real. Qué chula, daca. Y te digo, la mera neta, pues, igual por la mujer, pues, depende mucho la mujer. No, no mames. Depende mucho la mujer, dicen que uno, que nada, que yo, uno, muchos se paran acá, uná, que yo, que no, porque hay viejas que valen la mera neta, te lo digo. o sea hay mujeres que que así les das mil pesos y los mil pesos ya los mamán no entiendes que no tiene que ver mucho si tiene mucho que ver hay unas que sí son muy cabronas y sí 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 y hay otras que la neta te vuelvo a repetir hay de todo en esto te tocó una mujer la neta pues gracias a dios gracias a dios otra ya te hubiera abandonado cuántas no abandonan a los jinetes cuando también y deja de eso cuando no lo hacen pendejo si al chile la neta la neta lo que es pues luego que todo se sabe va en esta madre todo se sabe la neta porque le hace una fregada la neta o sea lo que es la realidad si hay mujeres y tanto habemos igual es lo que yo digo igual muchas veces fíjate rebelde lo que hace uno o lo que yo lo hice yo lo hice porque te voy a decir no aunque la chingada no también pero vemos mucho rebelde el día de hoy mira pues sales de tu casa ni te persinas ni nada si te vale madre te vale madre sales allá y todo ya llegas al costador y andas con las viejas acá y andas chupando para acá y jalón y jalón y acá y todo y con la vieja ah pero cuando cuando ya estás este te va a tocar tu toro ya estás en medio del ruedo padre mío cuida me protege entonces ahora sí verdad yo te acuerdas de mí verdad y fíjate todavía si dios nos hay un chingo nos fue un chingo la mera neta sin ponerse a pensar de o sea se pone a pensar uno de esos y se espera y esa y es la realidad te vuelvo a repetir este ya está uno cuida me protege a periqueta la cerratita y te acuerdas cuando te paras y tu señora o tu señora está en tu casa x cosa cuando te llegas y te pide tu mujer ya no hay la mente no y ahora yo ves en peligro pero ya cuando vas al peligro horas irá y todavía dios nos quiere un chingo en esta forma de entonces todo eso a lo mejor no lo piensan los muchachos o los chavos el día de hoy ven si me entiendes pero te digo ni yo lo ni yo lo entendía que no era nada que no te pasan las cosas exactamente y es que te digo yo ya yo ya lo esté lo he comprobado tú rebelde que hay este dios nos presta una oportunidad de vida ves y hay muchos que ya tienen la primera amos de la niña y oportunidad también en la primera vámonos y en la otra pues ya nos presta dios yo creo que hay quien la aprovecha y exactamente a eso iba a algunos que agarran la onda y hay otros que tienen la misma en la misma y te gracias a dios y bendito dios que fíjate que pues si no te aplicaste pues si la mente exactamente ves por lo que sea por la mujer o por dios pero ese como que sea pero pues sí sí deje mucho también en los vicios pues dejemos los vicios pues tengo tomo tomo aquí la mera neta en la casa como aquí pero te estás en tu casa no si dice uno aquí se me hace cada vez pues estoy aquí como se hago aquí me empedó la chingada pero pues ya que estoy a total ya me echan una cobija o x cosa no sé si aquí en la casa y no corres el riesgo en el peligro y es que yo también me ha pasado de manejo algo reyes y luego salgo mucho para oaxaca para guerrero todo es la esa es la labor ha tenido una mala experiencia en ese sentido ahorita que andas de jefe palomilla alguna situación que les haya pasado si me eché una vaca no mames y allá en este viniendo de precisamente de de oaxaca tenemos de oaxaca y el mes pasado el mes del julio de santiago apóstol de la fiesta de santiago apóstol el 24 o el 25 creo hace dos como dos años como 23 como dos años a me eché una vaca con no manches no no la viste usted no lo que pasa que en una pinche curva pero salió sí mira ah no mames y fue él fue el azul y toca este en los riesgos que llevan los jinetes y es de una mes veníamos 5 lo que no se vio aquí dice beber 5 venían ahí sí y no les pasó nada bendito dios que no real y fue en tu lado bueno del cuerno se lo metió de la un millón cuando de la barca así sí 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 en el madrazo o no más se hace cuenta salimos de una curva en hebraia y da matitlán de la que esa matitlán atewitzingó salimos de la curva salgo de la curva y yo traía las bajas y viene una cámara de todas formas luces bien más chinas de las altas pues esas blancas y le aviento las luces para que las baje pues y no y pues voy agarrando carrera ya pasa y cuando un bricola ya te la encontré y ya lo que hice nomás me amarré pues es que era voladero y para este lado si le doy para este lado y con la esa camioneta y si le das para el otro lado te vas si entonces ya nomás me amarré machín y este no pinchito nadie no machín la neta ya nomás me te digo más el que va adelante el coyote de apatlaco tan nomás un madrazo en la cabeza también leve y los de atrás que todo bien le digo están bien we si dicen la mente sí sí ya me bajé y todo el choco y quedó con un foco prendido con un foco y el carro todavía estaba aprendido estaba aprendido estaba aprendido y agarró y decidir agua y ya que dice un camarada y agua dice pues que venga mi carnal le hablo ahorita para que venga por nosotros le aguanta le digo hay ente web 5 le digo ahí esté vemos que yo voy en la verdad no mames si me lo traje de ahí hasta tu pobre casa acá así así nada más te lo juro no veías hay que ver con un botazo al como al 20 para las 11 no más llegué a la una aquí a mi casa todavía nosotros los dejé ahí en coagula los otros camaradas los jinetes y no te pararon nada nada bendito dios irá porque fue en la vaca no sepa la madre la vaca sin la no te lo juro que no la vi se fue yo creo que se fue madre yo creo se cayó el pelé al voladero y simona la barranca de alguna barranquilla y ahí está una barranquilla y yo creo ahí pero en la carretera nada porque cuando le pegó a esa madre te digo me amaro y llega otro carro por atrás venía y se me pega a mí a o sea me pegó te lo juro yo no sentí ese madrazo yo no sentí ese madrazo el de atrás y no 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 sentí ese madrazo la neta ya te diste cuenta hasta que se bajaron ya hasta acá ya está sí pues atrás al momento si no se pelaron ellos han de haber dicho que ya los rematamos estos güeyes ya se te fueron si se fueron ellos se fueron pues yo me quedé con el pedo me orillé pues y me quedé ahí ya que me vengo allí en tewitzingo y luego échele 300 le digo el parabrisas no pues el parabrisas lo traigo en el volante cabrón nomás venía manejando así era así en las vueltas y así me lo traje los bendito dios que no yo veo porque fue lo de santa agua puesto en las aguas cabrón la neta y así me lo traje así me lo traje nada pues nomás iba viendo no veía ni más de bien estrellado como conozco la carretera bien chingona pues no viene estrella y bien sumido bien sumido la neta hasta el volante cabrón neta lo traigo el parabrisas y conozco la carretera pues gracias a dios bien bien la mera neta bien chingona conozco la carretera pues llegué a la una llegué dos horas y media en mis ahora sí como dos horas dos horas y media que pinche aventura neta esa fue la la más machi la meta de todo porque de eso gracias a dios no no he chocado pues no no hasta eso sí no he chocado ni nos hemos volteado que chingo así esperamos nunca pasen o no pero primero dios así no me rebelde veremos que sí 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 te digo eso son los riesgos de los de los jinetes ganaderos locutores todos los que involucran este este me voy lejos tengo ese carrito tengo es un chevy dos puertas y toda la banda sabe de 10 le echado 12 que te dije hace rato 12 hasta san diego la mesa y por la libre me voy por los 12 cabrón me echado en ese carrito ya ahorita ya no le he hecho tantos pero si he mirado muy lejos con ese carrito tengo años ya con ese pues de la edad de mi hijo casi no mames hace 18 años con ese tuque y se lo compré a mujeres de apatlaco a mi compa morir que ese carrito que aún me salió hijos son buenos buenísimos las de un vuelo me lo he llevado a su tierra de mi papá y económico es caso acampa huatulco puerto escondido le he salido hasta pinotepan por allá todo es que no me ido lejos pues le he ido lejos me he ido hasta tampico a reinosa reinosa tamaulipas me lleve cinco fuimos cinco jinetes me contrató un uno de dónde de tejas en un tejano un señor un tejano hay patamaulipas igual ahí nomás para cinco toros imagínate todo pagado metíamos los todos nosotros regálame con quitar por nosotros los vericiarán todos nosotros pues la neta hasta juan de la chingada fue cantando uno que hace películas de las de antes bien mamado el vato no me acuerdo cómo se llama ese vato es también no pues que se suelta el pinche todo adentro pinche mal estaba cantando con mariachi no hubiera visto no con una pinche corredera con los mariachis del ese todo no neta y para este lado fíjate para allá para la frontera y para este lado de la frontera para el sur me ido hasta quintana roa mérida yucatán me habló un cubano también a montar sí te lo juro ese no fuimos un mes no fuimos un mes con con ese señor en cubano quién sabe cómo dios conmigo pero este igual nos vimos aquí por walmart aquí en walmart y un jugador no la creía yo yo pensé que como su acento es que pero nunca pensé que era cubano era un señor que que es cubano pero vivió ahí en eeuu todo y fue campeón pero de cómo ser de los esos de rodeo pues de eeuu y este nomás que traía una muchacha aquí de cuautla pues y ella la recomendó de los de no manches de muchos locales de aquí de cuadras del centro a su papá y este pero vivían en mérida vivían en media hicieron jaripeo allá hizo él él lo hizo ese señor fíjate puro toro de casta mi amigo puro toro de casta los calaba con esa madre que le ponen el lomo bajarlo de esa madre pero pues allá no ve cerros ni nada todo este es puro con la planicia y ajá puro planicia ya en mérida todo eso sí allá estuvimos en que chingó en tisimín en mérida estuvimos en tisimín y cerramos ya en quintana roo fue como gira sí 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 fue como gira la neta que no 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 sí ya que se ha visitado un chingo de estado no es como muchos y conozco muchos 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 estados es decir que chulada que conoce te digo que a lo mejor te digo que porque desde chico te digo cuando empecé yo con esto me empezó a gustar mucho salir empezaba no sabes estar en tu casa salir en la forma de que amuntara lo que tú quieras pero a mí me voy yo empecé a así me hice oye betillo admirar que alguien de tu de los jinetes en la época que tú empezaba a muchos a muchos fíjate un ídolo no ídolo no rebelde si me entiendes los admiraba mucho y me gustaba mucho la huela de outland era uno de para mí su estilo no semen el este como se llama en el tema de jalisco otro vato para mí los jaliscos en ese entonces lo cuando estaban aquí cuando andamos por aquí todos los manches me gustaba mucho verlo su estilo y si tendrías que nombrar a tres cuatro o cinco jinetes de los que puedas nombrar esa época quién estaba en su momento y de donde fuera de donde fuera para mí como te voy a repetir a mí la huela mucho la huela el emma el cango y este el otro el caballo no pues casi nada güey si la neta bueno desde me gustaba mucho sus no era una palomilla no manches me acuerdo cuando nos invitaba donde esté la 24 quilates el de este rey al regal a ese cada una vida de nivel o ya no apenas me yo 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 no no pensé que que igual tengo muchísimos años que yo quiero lo que no lo veo de cabrón yo no tengo su nombre de libre no primero marcas yo quiero hablar con ese yo tengo años cada un años que no lo veía y me marca para un jale nomás que no pude así que dentro del jaripeo pues me marcó para tejalpa prueba la manera para allá pues la neta no pude pues la neta no pude pero fíjate le mando un saludo había hecho la camarada es el vídeo acepte y el a ver si él jalaba muchísimo a chino guerrero no él era que hacía los eventos haciéndose ver a estos era de la 24 años y un mamá de ándale eso sí 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 ya no se ven exactamente a los que ya no sé si te digo y te digo yo no tenía carro te digo yo me largaba hasta guapos me iba con chino ahí luego no sigo aún con chino dice nada creo una vez lo hicieron una de radio aliente jalpa y éste llegará dice nada dice éste quieren dar creo no más mil mil quinientos de tiros de cenar mejor mejor así nos quedamos como quiera chino pero ese ese fue me caló el chino viento a pesar de su corta edad del chavo se me vea la baruta nos íbamos te digo nos íbamos con él hasta atasco el viejo yo y él solito que doy él solito no existe buena amiga expone sí 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 con el cachino cómo te enteras cuando fallece nomás yo estaba en la crisis con las montañas y yo yo fui patristo para allá cuando me enteré de cada vez avisaron de avisaron o cómo se viste si me avisaron no me acuerdo quién me avisó que andaba mucho ahorita de hecho compa este el manotas de aquí de yautepe andaba ahorita de este caporal con con este consejo de aquí de yautepe rancho que se llama en el diputado a origuela no no el sanagustín ándale a mi compa manotas él igual andaba con 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 chino mucho ese cabrón también le dolió un chingo también ese no yo también no no manches no me cayó pero como algo pues que no esperas no acabó ni como y como y a la hora acabó un accidente que el accidente si ya ya me entrando yo te pedía y en la curva esa valió que eso pues si fuiste al funeral si fuiste si la neta pero si llegaron muchos que no era muy querido en ese tiempo el chino la neta era muy si tenía una no sé su la sangre pues luego muchas veces es que la que se veía buen día que que yo soy de las personas que que no me gusta casi así este ese tipo de de los funerales ni a mi cabrón no 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 la neta no sé por qué yo prefiero quedarme con lo que lo viviste ándale 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 sí 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 me entiendes igual a mí se me han ido ya varios camaradas pedido te ha tocado ver así a tus compadres y yo los he llevado aquí en we en esos años en ese tiempo ya uno que le decían el tejes de juchitepe él fue de ellos de juchitepe otro camarada te digo al mero tigre te tocó al hermano del serreño en donde fue lo de en chinameca con la yuridense un toro se le pegó fíjate que que se montó bogos ese día ese cabrón o no a mí también era muy manches bien sencillo el vato bien bien y bien derecho el pinche tigre para descansar y éste yo él fue él fue el que empezó a jalar conmigo serreño vivía todavía por allá ajá él era llave ya venía más para acá y él ya cuando venía serreño y su otro hermano el más chico y es porque les hablaba él pero siempre ellos no 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 decía nada muy 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 humilde los chavos los vatos y fue aquí y él llevaba uno se montó dos y el primero como si nada le quedó y el segundo lo llevaba bien lo llevaba viendo más que creo que lo pretaló y se fue ves y lo pisa entonces corren luego luego y lo sacan yo estaba arriba del cajón echándolo y lo sacan y ya corro yo de aquel lado que los del arillo cuando lo sacan dice no ya valió madre compadre gusta chido no decía valió madre compadre se nos siento mis piernas no manches no dice él estaba consciente si se estaba consciente después ya no se pudo parar porque ya no sentía suspirar donde lo piso en la columna la creo así en la espalda y agarra y esté bueno ya envían se lo trajeron aquí a coagula ya me vine con el 2 ya le hablaron a sus familiares a su papá su mamá creo ya llegaron y éste y si ya estaba ahí hospitalizado y todo pues él creo falleció en paño nuevo o sea todavía duró el 25 lo que lo único porque yo lo visite y luego no sientes no compadre se nomás la siento como en tu vida si todo compita dice pero no 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 la sientes y hasta ahí te digo ya para del 27 creo fue el 27 creo el accidente para año nuevo fue ya no aguantó el murió un 30 el primero creo primero de los y puede ser el primero entonces ya agarra y esté quemar pero y no fue por eso cabrón fíjate no fue por él tenía una vértebra desviada él el tigre de una vértebra fue lo que platicó su papá o su mamá que no me acuerdo en una vértebra entonces lo iban a trasladar para méxico pero yo cuando 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 iba él no se quejó de nada de otra cosa él tenía de hecho una raspada en la espalda en la espalda vez pero no sea no nunca se quejó de nada y creo que fue parece que fue de eso este un pequeño coágulo en el pulmón se le hizo un cuadro ya cuando le iban a trasladar para operar lo de lo de la vértebra que se había desviado ahí fue donde se complicó ya todo creo en ella si ya no alcanzó a llegar a méxico con el mal pero sí fíjate y fíjate de que aguantó ella es igual cabrón no manches aquí lo fuimos a dejar ahí a santa inés acá una colonia hasta aquí y al otro día igualmente donde fue de juchitepe pero donde fue el que se fue en tecali igual al sí lo rosó de acá rebelde lo rosó de acá pero no creas que lo abrió ni nada nomás tenía como un tallón rayón así un rayón ajá yo todavía contraté un camarada aquí de huastepe el diablito de huastepe será montador también tiene combis el wey desde los de antes y ese fue el que nos llevó para ya canijo y ya este y ya el último día el último día fue que que lo chingó un toro de aquí de utp total le digo cómo está admite ya venía quitando la chaparrera y se le queda viendo dice bien mi galarza dice me decía galarza por beto galarza que soy efecto pero no se agüite crees que esa chingadera me fue a tumbar mi galarza dice vale madre no pero está chido si no hay pedo luego de acá güey porque acá tienes un madrazo no si mi galarza dice no hay pedo dice ahora le puedes ya que voy a cobrar y sea que nos sentamos en las gradas en lo que me pagaban puesto y ya les llevé todo de chelas nos venimos pues en la combi todavía chupando o sea cotorreando normal y hasta otro día que ya estamos amanecer hasta cruz llegamos como a las 45 la mañana lo pasé a dejar ahí a santa inés y ya que me habla con la mujer que tenía capos que se metió dice pero me habló llorando me despertó mi esposa pues visitar la tana tana le sientan a ella de ahora qué pedo dice que falleció el de ellos tengo como mi esposa lo conocía pues como andaba cargando a mi hijo ese cabrón también la madre al chiquilín y éste no manches digo no hablen mamadas y ya que me levanto que hablo y estaba en el san diego aquí en el hospital aquí donde está el morelote hay un hospital así ese es el san diego el hospital se lo trajeron para allí falleció a raíz del golpe del golpe que mal dice que todavía en la mañana salieron que tenía ganas de unos chilaquiles y vivía ahí salieron de la calzada al mercado nuevo aquí a cuautla y éste que compraron puestos chilaquiles y todo el pedo y ya que que vinieron en el hospital para que le hablan porque le lavarán porque pasamos en la noche y era bien desesperado pues no quiso pues no se quiso esperar no quiso baja y ya le pusamos nos dice yo mañana vengo con mi vieja mi galaza vamos mejor lo que ya me lo das ahora después le vamos y ya en la mañana te digo que fueron y dice que fueron al hospital y que nada que no lo quisieron que había un chingo de gente pues que no lo querían atender a vámonos y a los mandó a la chingada pues ahí también él ya fue cuando llegaron a su casa a que es que se dio el parón de la de la cama al bañito y ya éste le dio un paro pues ahí que se empezó a caer él ya no dijo nada y ella lo vio lo bueno que lo vio dice que ya no mal abrazo y le tomó a la cama ahí que no no todavía este diablo la ambulancia y todo lo llevó a la ambulancia por él y todo y se lo trajeron aquí el hospital general pero pues está acabamos en el hospital general pues dice pero así como viene muy mal dice mejor llevo lleva lo mejor un hospital de paga para que te lo tiene porque viene muy mal dice pero cuál dice el san diego nomás que es muy caro dice dice no le hace desamonos y si pues si dice que ya cuando llegaron allá lo bajaron pero ya lo quisieron revivir con esas madres que les ponen en el pecho pues pero ya no ya no dio ya no ya no ya no ya no ya no ya 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 está si ya que me voy yo luego luego que me voy para allá y y pues sí yo 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 fui llegaron los de la judicial y todo igual pero así estuvo la bronca y no hay problema la bronca era con la familia pues pues no los conocía yo también no sé qué reacción pueda puedan vernos de cada familia es muy diferente vez también que se dedicaba a esto que era eso pues todo pero pues es muy diferente a lo que se dedica a uno que a la reacción de la persona ya en esos momentos que ahora tienes entonces pues me tocó ir a precisamente le dije a la pita le gusta los que les acompaña me duele igual chile a valdemar también me habló sí sí luego sí cierto de castro en el hospital con él no más todo lo conocían era muy buen jinete de la parte de regalos sí cabrón no yo fui avisarle a la familia con ese día este güey no pues no manches fíjate que cuando llegué a juchitepec ahí por el centro le doble para la izquierda pues ahí sobre la total iglesia para la izquierda de todo para adentro no pues ya le dije yo te digo le digo acompáñame le digo es que la mera neta pues sí se escama uno pues no sé qué reacción tenga pues se dedican a esto uno pero la familia puede que te vayan a decir si yo voy contigo canal dice vas a ver que no va a pasar nada pobre no cuando llegamos no manches cabrón voy llegando en el carro ya en la noche ves pues si hay ahí pues ya no la creía yo también ya cuando lo vi en la bolsa no digo no mames dale que eso sí no pues ya que pase donde vaya a pasar no dice se tiene que saldar la cuenta aquí le digo no hay problema le digo mire no tenemos el dinero no tenemos el dinero le digo pero este empeño lo digo tengo mi carro le voy a pedir los papeles de mi carro y si me los agarraron rebeldes no mames por dios ya se fue una feliz o sí 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 la sí sí la neta deje los papeles de mi carro y ya esté para que lo pasaran a hace mejor pues si este ha ido al hospital y activa que nos vamos en mi carrito que nos vamos para allá ya ya bueno ya no llevaba ni los papeles que me voy así ves hasta ya juche y vamos llegando no cabrón de ser un gential que estaba fuera de su casa ya de él ya sabían afuera de su casa de él ya 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 como ya a ver ya sabían y agarra y este y voy llegando en el carro y se me juntan todos iguales más no la neta estaba bien escamado si agarra y este le digo no le digo ya que abro digo la mamá de telles ya estaba llorando la jefa pues la neta estaba llorando la mamá y este no hubiera de ver qué personas este rebelde todo lo contrario fue la neta todo lo contrario de que de lo que yo pensaba que iba a narrar tuvo esperada es que una mala reacción o una madriza ya hubo que también no manche la gente también grabar sí entonces no no fíjate todo lo contrario gracias a dios o sea ya había aceptado el negocio y señores es que nos dijeron si le digo pues en realidad sí sí falleció ya no pues no más y yo creo sus hermanos de él y yo nos topamos en el camino tras ellos ya iban a él ya iban y si ya 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 esté ya un día me viene pero directamente hace mejor pues allá estaban sus hermanos allá igual sus hermanos bien conmigo ya bien a toda madre pues fin que dice y la vía que de cosas casi la neta fueron como tres como tres bien complicadas y si la neta es que te digo como te vuelvo a repetir este al riesgo por delante pero pues no lo esperan ustedes es familia con la neta como te dijeran pues si reaccionarán todos como después posible lo aceptarán ándale que tarde que temprano podría pasar podría pasar eso pero pues no no hasta yo alto mujer en el momento pues nada mi hijo que tú te lo llevaste así que no no si yo yo lo invitaba y todo pero pues ahora si uno es el responsable ya no son los niños si metió al vivido pues épocas diferentes dentro del jaripeo la que tú viviste y la que estás viviendo al día de hoy que es la actual que le llaman de la evolución del jaripeo y que ya las formas han cambiado y cómo te acoplas a esta nueva porque tú vienes de otra si mira es difícil es difícil pero te digo si no nos acoplamos también a este tipo de jaripeo ya hoy en día también pues te quedas sin que no sale exactamente no sale uno no salimos realmente me entiendes entonces igual como te vuelvo a repetir yo yo a lo mejor me quedé con la cono con lo de antes si me entiendes cobrando barato x cosas si me entiendes cobrando barato y aún lo sigo haciendo rebelde la meta aún lo sigo haciendo porque porque por amigos o que porque ya échame la mano 20 días al vio todos los años he echado echado la mano que todo eso la mera neta vez entonces yo 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 me quedo con eso y yo la sigo agarrando si me entiendes digo de tomo si no las agarró yo las agarran otros pero las agarran otros y nos quedamos yo con los con los muchachos que yo invito nos quedamos sin nada de todo claro así que de mil pesos mil 500 dos mil pesos y de todos siguen los otros igual yo yo la agarro y igual este tienen para igual sea que aunque sea yo se los digo saben que la neta está trataba como que ven si jala no siga darla tú por eso lo sigo haciendo rebelde pero que le quitarías a el jalipeo de hoy de lo malo que tiene o está bien hoy en día hablando al chile lo malo pues no todo pues en primera pulsada antes como te voy porque a lo mejor si hablas los cajones con los cajones los pretales todo es que muchos 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 dicen que pero la escuela que sabe que sí le digo pero fusilar ese daño lo que hablamos hace años lo que eran los méxicos y le topaban las ganaderías y no chistaba ándale y no se la estaban revisando que que ponle el liquidito que bájale y los cajones como estaban los pinches cajones que es muy diferente es muy diferente si me entiendes entonces a lo mejor eso es lo que por qué por qué porque a lo mejor este dice nada es que quieren todas las ventajas es que si no no hay espectáculo no hay espectáculo la mera neta es que debe de haber todas las ventajas para el jinete porque pues es el que se va a dar en la madre sí 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 te vuelvo a repetir el día de hoy fíjate yo he visto ahora una torada por ejemplo don memo siempre ha sido don memo yo yo de años así con con lo que con lo que tenga siempre ha sido don memo ahora la mera neta don memo ahora es otro nivel de todos los que tiene no 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 yo me acuerde hace años si tenía toros en ese momento el destructor por eso le puso desde el intocable el intocable me la mera en el clavillazo de todos el fiscal ándale ándale los corazos a lo mejor eran muy buenos todos pero ahora en realidad me muy hijo de no son unos torazos los que tienes y me tienes el nivel que tiene y fíjate el cajón que tiene también yo digo yo digo planeta pues si es súper tal es delgado donde será de plástico y todo pero con los todos todos es hijos están en otro nivel sí 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 es la neta sí 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 lo lo que es pues otro nivel y te digo y te digo si no 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 trata uno de de adaptarse pues al jaripeo de día de hoy pues igual no cuando no trabajas no 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 come uno si volverás a nacer volver a ser gente a lo mejor no rebelde no ni mal no digo a lo mejor no en la forma de que pues es muy bonito no es muy bonito a lo mejor como 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 gusto como niñez a lo mejor pero hubiera preferido este pues a lo mejor algo estudiado si me entiendes por porque llega una edad uno tarde que temprano llega una edad uno rebelde o va a llegar uno a una edad uno y que pues ya no vas a poder exactamente si me entiendes eso es entonces este proceso lo que trata de te digo a lo mejor en eso diría que no porque que lo otro de comunidades para disfrutar lo dijo les es una son unas experiencias o la que yo tuve mi juventud que yo tuve atrás dijo les no manches no me la quita nadie nadie de la neta así que lo bailado quien te lo que te gustaba hacer algo te llamaba la atención y haber estudiado algo no sé doctor ingeniero un oficio algo sí 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 por eso te digo que de hecho estaba estudiando el cebetis pero que te hubiera gustado ser si no hubiera sido bien ya ahorita que tienes un cero como como tijera un gigolo no no sé una ingeniería estuviera una ingeniería o algo bueno si me entiendes tener un papel pues vaya en un papel para que me defendiera pues el día de o sea ya ya más grande eso lo que te digo a lo mejor no me gustaría en esa forma si me entiendes en esa forma y por qué por qué con la mera neta es una vida muy bonita vez pero es muy difícil que es muy difícil todos los días en el riesgo es muy difícil tanto para uno que se la va rifando uno la mera neta como para la familia yo creo que es más culero para la familia familia sin entiendo que tú como quiera lo disfrutar o vas con la seguridad de que a mejor pase algo no pase algo pero la familia que se queda con la incertidumbre de cómo se queda con el cargo y aparte fíjate que que la mina que llevamos uno vuelvo a repetir que los pinches vicios las viejas la droga con todo eso si me entiendes eso es porque te digo es también esto lo que lo que hay pues lo que está a la orden del día en este ambiente esto tenía te faltó algún toro que te hubiera gustado montar no 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 hasta eso que no hubo un toro que no traje las ganas no 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 los montaba te digo yo todo lo que me tocaba por ya no veías de nombre o vive invicto la chingada el que fuera no me gustaba fíjate todo diciendo acá lo que no me gustaba montarlo dos veces el anón motor o no 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 sé por qué uno dos dos veces no 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 me gustaba que yo diga que ese todo aunque se le quedaron no le quedara o sea que hubiera un reto no te andale no 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 me lo que no sé no sé por qué pero no 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 si si la neta digo no es de la primera vez y ahí sea ándale ok a que le traigo otra vez lo que fue fue en sí sí ándale en el momento simón sí raro nunca me había tocado si era en esto sí 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 te buscaba cada cara te digo igual nosotros cada 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 jinete tiene su forma de su forma de vivirla la vida como la quiera vivir una serie si no tienes entonces te digo yo ya pues malo o no o bueno lo como me han catalogado catalogado a mí pues gracias a dios este la gente es la que te pone la que te quitan y la gente es la que te dice si fuiste bueno no fuiste bueno exactamente no necesariamente lo tienes que decir te digo para esa región de atlisco la mera neta así este dicen muy pues y hacia lo muy buen este trabajo pues en su tiempo que estuve en la mera neta le doy gracias también al señor miguel ozorio que el hijo le fue una de las personas que me dio desde el principio confianza de mucha chamba a ese señor a don miguel ozorio locutor de ahí de atlisco que chingar ese señor híjole muchísimo al de rancho los bárbaros de don ángel es de igual que chula también me dio muchísimo trabajo ese señor muchísimo en ese entonces era una de las ganaderías fuertes fuertes de ahí de atlisco de atlisco fuera don juan berra de allá de chipilo que va a pasar con betillo después de que llegue a una cierta edad que ya no estés dentro del jaripeo tanto como jinete palomía que va a ser pues mira yo vivir de turistas bandas no mira tienes pensado es planear eso o más o menos si es una visión de lo que vas a hacer odio de hecho fíjate que que hasta el día de hoy de hasta el día de ahorita esté tú rebelde yo le yo le si le sigo insistiendo a mi esposa de más que nada por eso me paro y por mi niña más ahorita por eso me paro que esté para irme para allá pues un rato se te quiere decir es así me quiero ir me quiero ir para hacer una ronchita es como yo le digo a mi esposa de mi hijo ya entra para la universidad ya este canijo ya entra ahorita la cuando tiene unas calificaciones también de 10 y de 9.8 no lo bajas y que no lo apoyes cada mente te lo juro el primer año de prepa lo sacó con 10 y el segundo 9.8 9.6 que chine y de ahí no lo baja entonces y es el que ya andaba montando el cabrón este agarró la onda y fíjate que que se le quitó eso es de buenas a dios si te digo bendito dios la mera meta para mí y éste le gusta si le gusta pero ya bien pero ya yo otro ya trae otra idea sí ándale ajá entonces pues él ya entrará para la universidad y es como yo le digo más que nada ahorita todavía porque puedo ves puedo trabajar todavía claro y al rato para que pendejo me voy a ir a allá a trabajar ya había visto mi trabajo me van a dar pues la gente va a dar y si me tienes entonces mi idea es esa mi idea es esa este rebelde irme ir un rato para llaves para apuntar un poquito y ya planear más darle a amigos universidad pues el chingo sin como te dijera de que hoy es que son tiempos de agua para me baja el jalejo entonces te pues dile que hoy no voy a pagar este este mes no no ahí la chingada de me tienes ahí ahí tengas o no tengas tú vas a saber de dónde tienes que seguir y rebelde entonces éste esto es lo que trato de igual de hablar con mi esposa para que éste pues si haya la oportunidad de levantarme un rato para allá de la mera meta no a mí me gustó mucho el norte te lo juro a mí me gustó la vida del norte no sé por qué pero me gustó la vida de allá yo sí te digo sólo yo sabe por qué a lo mejor porque estoy acá y todo pero yo hubiese querido hacer vida con mi familia prueba pero no sabes no 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 yo del norte no hice nada no tengo nada yo no hice del norte yo aquí no no compré ni ni un ladrillo exactamente ni un bloque la neta sea normal de ella nomás era nomás imagínate cada uno nomás fue el terreno de mamá y en la burba después de mi jefa pues ahí que se compró ese terreno ya hicieron casita y mi papá se separaban que en su casa también papá y en un campo de medio pero pues ya como sea tiene su casa pues ellos pero yo no tenía nada acabó nada te lo juro nada 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 rebelde nada de cero de ceros yo hice todo esto que lograr el chingo sí entonces tu idea es ahorrarle y salga de momento y un igual un negocio me tienes un negocio algo llega algo que siento aquí bajita la mano como están los tiempos pues ahorita sí me dice está muy canijo que entonces este pues igual llevaron tenía un lavado en un lavado de carros de carros que han dicho si hicimos un lavado de carros de hecho tengo las pinches mangueras todo pero este igual lo quité porque estás de cuenta pues no se podía quedar luego mi esposa sola pues también y yo ya me voy porque me voy para el jale pues y cuando eran así días seguidos valía que eso se complicaba más sí ajá entonces lo quitamos pero seguía el día de hoy pues está medio medio canillito pues entonces te digo bajita la mano algo algo de qué como te dijeran pues que deje pues vaya poco a poquito de poco a poquito si me entiendes juntar un dinerito y tener algo para ir para para que vea pues como le digo ya para ustedes ya más adelante no más nosotros y la niña pues que está chiquita a ver si me entiendes entonces eso pues la niña digo nos llevó después de 16 años mi hijo ya tenía 16 cuando llegó la bebé imagínate cabrón no mames me vas a volver a empezar no no manches para mí es una felicidad no sé pero me híjole te cambió muchas cosas sí 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 esta niña el otro será también uno de mis consentidos el cabrón al bombón de la mera neta pero pues ya está grande ya nosotros ya ni la niña y la niña es la única ahorita y te digo y por ella puede tener más que nada por ellos son los que trato de ella de este te digo yo por mí fuera rebelde te lo juro yo ya vivan los niños la meta con eso del garepeo si me entiendes gracias a dios lo poco lo mucho que me dio para mí para mí para mí por lo que no tenía por lo que no tenía nada pues va para mí es híjole todo muchísimo no no manches yo como una mansión te entiendes a lo que no tenía algo con lo que yo viví en entiendes gracias a dios ya me dio eso eso es de híjole y la oportunidad que te dio no de volver a ser realmente algo porque si tuvo muy cabrón tu situación si te digo es exactamente te digo yo le agradezco a dios la neta lo que me ha dado lo poquito que me ha dado le digo y el día que él me mande a llamar cuentas a la hora que le guste y tranquilo no exactamente porque pues hice algo con la ayuda pues de mi señora puesto regañas y la chingada de la neta que no pensaba que no tenía ni pensado de la neta y ya 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 hice algo de todo esto del garepeo y dejaría pues quedaría chido puede ser mentiras que me quedaría chido está tranquilo no ándale de esa forma de que pues a lo mejor para mí es mucho pues me entiendes para otros no los que tienen realmente dinero la chinga que dice o rancho no no es la chica pero para mí no manches tú tienes tu rancho que mansión tu familia andale exactamente mucho eso muchos decimos no yo prefiero mi estabilidad tranquilidad estar en paz a poder vivir en una pinche mansión con problemas escondiéndote de alguien no poder salir y no quiere decir que seamos conformistas simplemente nos tocó vivir una vida más tranquila y sin tantos problemas que problemas siempre va a haber siempre siempre si te digo y como te voy a repetir este en este garepeo y ahorita hay mucho pero hay antes digo perdón antes fíjate que que la gente pues pero bueno a lo mejor porque no había tantas por ejemplo cámaras no sé pero la gente no era tan envidiosa tuvo no criticaban a los jinetes como hoy en día no manches que el toro o que por el jinete o que por la escuela o que que no manches no creo que ya bailó o que sin camisa que sí 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 o sea de todo de todo lo que le indicaba un pintito que me noté tranquilo y todo estaba que eso de los huesos que como se llama que es calificar esa mamada y que dijo híjoles que porque monta uno porque ya no monta porque pero yo no lo hago hace cuenta yo lo hago cuando yo quiero revelar o y como te vuelvo a repetir y cuando se presentan oportuna la mera neta todos tranquilos que le hago la mamada que que todo bueno no 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 si me entiendes cuando son todos buenos x cosa pues ya es casi a huevos que ya te tocó y aparte de tu época buena ya te tocó y me tocó y me tocó es como te vuelvo a repetir dicen por ahí de camaleón pero pues también fue uno lagartija de la meta rebelde no entiendes entonces no lo ve eso la gente o sea no mal la gente puede tratar de hablar por el momento dicen mamá dime de cada jinete entiendes mira van a hablar chido de ti cuando estás en tu momento y cuando te tenés exactamente cuando no ya no existe que esto no manches que ya no existes exacta y eso es en cualquier parte de la vida o en lo que hagas o en cualquier trabajo cualquier trabajo igual cuando sirve se ocupan si no no sirve ya no igual ya no existe exactamente si la realidad de la vida es la triste realidad pues pero pues es parte de metillo carnalito te agradezco mucho el que no quería hablar señores antes de la entrevista me lo dijo mira ya está se me congeló y este si va a echar una chelita dice me voy a echar una chelita para poder hablar y le dije tú tranquilo ahorita se van a soltar y mire mira ya llevamos más de dos horas platicando y podíamos aventarnos más y más pero pues es un poquito de la vida de este señor que tanto me pedía la gente de eeuu sobre todo la mayor parte que querían ver este señor estaban en eeuu les mando un fuerte saludo a todos los que nos siguen a través de jaripeo rebelde petito muchas gracias canal muchas gracias siempre lo he dicho eres un tipazo gracias una persona poca madre un jinete con el que puedes platicar con el que puede llevar una buena charla sin tanto rollo gracias y un señor que está bien centrado y a pesar de su fama que hizo porque dice que no fue famoso pero la gente dice que sí y yo también lo digo que sí uno de los mejores jinetes de cuautla lo tuvimos aquí en hablando a chile lo que le quieras decir a la gente canal no pues nada más muchas gracias por por oírnos pues esta charla que tuvimos aquí con el amigo rebelde igual por compartirles este los anécdotas pues va de la de mí después de la vida mía como jinete y como persona pues más que nada y un saludo a toda la gente de allá de eeuu más que nada toda la raza de ahí del rancho pues baja los de san mateo california menos a dos primos a los primos de a mil cinco en gil que ahí anda por ahí ganando el cabrón también todos esos un saludote por allá y echarle madraso no queda de otra mi rebelde pues no podemos pedirle redes sociales porque no las maneja pero tu número de teléfono por ahorita que andas con la cuadrilla para quien te quiera 735 121 65 45 ahí está una opción buena baratita va de paro ni lo digo cabrón hasta eso hasta eso en atlisco si es que cobra barato como se llama la palomilla las espuelas una buena opción ya fuera de cotorreo trae muy buenos chamacos chamacos que tratan de poder hacer algo bien dentro del jaripeo y respaldados por un buen jinete como lo es el buen betillo de cuatla señores muchas gracias aquí está betillo de cuatla a través de jaripeo rebelde nos vemos en el próximo vídeo con su compa rebelde para que vayan y digan señores nos vemos en el próximo adiós y